¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, Dios mío! Ya, les acabo de romper los tímpanos probablemente, pero lo siento chicos. ¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Espero que estén teniendo un excelente día. Gracias por estar acá nuevamente en otro stream. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que van llegando. Es una alegría para mí estar nuevamente otro día por acá. Pero mientras tanto les quiero preguntar cómo van en sus vías. Cómo va todo. Cuéntamelo todo. Cómo va absolutamente todo. ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo les fue? Vamos a poner acá promo. Promo a diamante. Poner dos puntos. Enter. A ver ahora. Bueno, banda. Como el título lo dice. Yo no soy nada de Clickbait. Yo lo que digo en el título es Clickbait. A menos de... Me acuerdo de los stream que hacía. En los que ponía que si venías te hubo una pizza o una Coca-Cola. Bueno. En eso sí era Clickbait. Pero en los demás no. Así que eso. Bueno, banda. Como el título lo dice. Hoy vamos a jugar la promo de diamante. Gracias Mayra por la reacción. Gracias Oswal por la compartida. Gracias a Jairo. Gracias, gracias. De verdad, chicos. Bueno, banda. Como el título lo dice. Hoy vamos a jugar la promo. A... Básicamente... Vamos a jugar la promo de diamante 4. Así es. Vamos a jugar la promo en vivo y en directo. Vamos a ver cómo nos va en esta promo. Ya hemos jugado la promo de oro. Ya me he jugado la promo de platino. Bueno. Hoy toca la promo de diamante. Así es. Este fin de semana también me puse a jugar algunas partidas. Y pues nos fue bastante bien. Así que estamos en una promo. Vale. Estamos en una promo. Para las personas que no entiendan que la promo. Básicamente lo que nos permite saber si subimos de liga a diamante 4. Tenemos que ganar 3 partidas. Vale. Es el requisito máximo para ganar. Para subir a la liga. Son ganar 3 partidas. Entonces en esta ocasión vamos a ver cómo nos va chicos. Es verdad. Estoy muy ansioso de lo que pueda pasar. De lo que vaya a suceder en estas partidas. Y esperando que lógicamente nos vaya súper bien. Que toquen buenos equipos. Y vamos a darle a todos. ¿Vale? Así que. Hey. Bienvenidos. Hola Oswald. Hola Jairo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Este. ¿Qué más? Gané. A ver. El primero del stream fue Oswald. Definitivamente. Hola David. ¿Cómo estás? Saludos cordiales gente. Yo entendí que el pomo. Que el pomo. ¿Qué? ¿Qué es pomo? No conozco esa expresión Oswald. Es una expresión mexicana o algo. Ya va. No sé qué significa pomo. Bueno. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a darle duro contra el muro. ¿Listo? Bueno banda. Promo a diamante. Hacerme suerte. Y vamos a darle con todo. A esta partida. Mientras tanto. Me pueden contar. Cómo les fue en sus días. En sus trabajos. En sus escuelas. Sus universidades. Lo que sea. A lo que asistan. Me gustaría saber cómo les fue hoy. Hola mi amor. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hey bandita. Por favor. No se les olvide de reaccionar y compartir. Como siempre. Para que lleguemos a más personas. Recuerden que si comparten el stream. Me ayudaría un montón. Un montón. A seguir creciendo y demás. Entonces. Si me quieren ayudar compartiendo el directo. Estaría re piola chicos. La verdad. Así que eso. Banda. Lo aprecio un montón. Aso por las reacciones. Gracias por compartir a Oswald. Hasta el momento. La única persona que ha compartido. Pomo es una botella de vino. Oh. Qué interesante. No. No. No tenía ni la menor idea. Pomo significa botella de vino. Ok. Ok. Entonces. Uno diría. Vamos a tomar un pomo. O vamos por un pomo. Cómo. Cómo. Esas. O sea. Sería. Vamos a tomarnos un. Un pomo. O una pomo. Cómo sería. Expresión corta. Ah. Ok. Ok. Vean. Cada vez aprendiendo más palabras. De otras nacionalidades. Pomo. Entonces. Significa botella. Vamos por un pomo. Ah. Ok. Ok. Ah. Pero. Ahí. Ahí habla como. Como si fuera. Este. Vamos por un pomo. No por una. No como. No si fuera una botella. Sino más bien. Por un. Ay. Qué interesante. Gracias. Doswell. Por. Por recalcarme esto. La verdad. Es que no tenía ni la menor idea. De que eso significaba. Bueno. Mandita. Vamos a ver. Este. Podemos jugar con Aster. Pero no sé. Qué quiera. Será que. Quiere jugar. Vamos a ver. A ver. Si. Si está en racha. Me sirve. Ah. Si está en racha. Vamos a jugar. Vamos a invitar. A Aster. Aster. Y echamos duro. Con el Aster. 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 Deja. Traigo un pomo. Te traes un pomo. Ah. Listo. Listo. Ah. No. Pues. No. Pues. Si quieren traer. Oiga. Ustedes saben que yo. O sea. Para las personas que sepan. Que no sepan. Bueno. Yo la verdad. Es que yo no. Yo no tomo. Ok. No me considero a alguien. A alguien alcohólico. Ni. Ni mucho menos. La verdad. Si tomo. Es en una fiesta. Cada. Cuatro meses. Es la verdad. No soy de tomar. Pero. Hay un vino. Que me gusta. Que me encanta. Que es. Es muy caro. Entonces. No. Es como que lo pueda disfrutar. Como tal. Eh. Pero si. Lo tomo cada. Cinco o seis meses. Que hay la posibilidad. Y. Es muy delicioso. Ese fucking vino. Ese pomo. Es muy. Muy delicioso. A ver. Vamos a leerlos. Eh. Hola. Nahir. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Estén? ¿Todo bien? Nahir. ¿Tú cómo estás? Buenas noches. Bienvenido al stream. Crack. ¿Cómo te encuentras? ¿En qué modo andamos hoy? Hoy andamos en modo sexo. ¿Sabes? ¿Por qué Nahir? Porque hoy vamos a jugar la promoda de Mante 4. Entonces. Eh. Vamos a estar focus. Vamos a estar. A carrear. Y nada. A ganar las partidas. Eh. Yo te. Yo te hago nuevo soporte. No. Al tocas solitos. Dice. Ey. Sin un favor. ¿Podrías decirme qué opción tienes habilitado? Eh. En tu micrófono. Es que hablo con mis amigos. Y dices que se escucha borroso. Mi voz. Eh. Estrino. Un favor. Hola Luis Chávez. Por cierto. Bienvenido al stream. Eh. ¿Podrías decirme qué opción tienes habilitado en tu micrófono? Eh. Es que hablo con mis amigos y dices que se escucha borroso mi voz. ¿Cómo así? No entiendo. ¿Estás bien, loco? O sea. A ver. Luis. Eh. Opción es normal. Simplemente lo conecté y ya. Como sale el micrófono es como lo utilizo literalmente. Pero. Pero no tengo ni idea de por qué se te escucha mal el micrófono. De hecho. Creo que nunca he hablado contigo. O no. No te recuerdo la verdad, bro. Pero pues. Mira a ver si está bien conectado o algo el micrófono. La verdad no sé si me está trolleando o si lo hice en serio. Pero. Si es trolleo. Pues. Ajá. No entendí. Pero. Si es en verdad. Trata de mirar las conexiones y demás. Y selecciona acá el puerto de audio. Le vas acá el icono y seleccionas el audio que estés usando. Suerte chiquilla. Gracias Astrek. Gracias. Brudido. Pa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Steam troll como siempre. No. 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 Hoy no podemos trollear. Hoy no podemos trollear. Hoy no podemos trollear. No digan eso. Que hoy no. Hoy no podemos trollear. Banda. Estamos jugando la promo. Bandita. No se puede. Mucha suerte con esa promo. Padrino. Gracias. Nair. Lo agradezco un montón. Muchísimas gracias. Por. Muchísimas gracias. ¿Por qué? Por esa suerte. Por esas buenas vibras. Hola. ¿Cómo estás? Nicolás. Bienvenido al stream. ¿Por qué no fuiste hoy? Te vi ahí en la estera. Jugando en la canchita. ¿Jugaste fuchi ball hoy? Bienvenido Nicolás. ¿Cómo estás Nico? En serio. Ve a volumen. Le das a luego micrófono. Y le vas a mejoras. Para ver qué opción tiene. Pues. A ver. Yo la verdad. Es que. Yo digo que es porque viene así el micrófono. Porque yo no le he dado absolutamente nada. Ilumíname el camino. Hola Leonel. ¿Cómo estás? Buenas noches. Adanitro. Bienvenido al stream. ¿Qué tal? ¿Qué se dice Adanitro? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Cómo te encuentras en la noche de hoy? Bueno. Adan. Este. Si subimos un diamante. Te digo. Y echamos unos dos diamante. ¿Vale? Vamos a jugar la promo. Y vamos a ver cómo nos va. Y si subimos rapidito. Pues. Te digo. Y te invito. ¿Vale? Ese. Me dio pereza. Ajá. Ya. Tengo ansiedad. Tengo demasiado trabajo. Tengo una ansiedad. Al menos sus stream me hacen sentir mejor. Loco. Y eso. La intención. David. No te preocupes. Vamos a ver. Y nada. Si sacamos buenas jugadas. Te las dedico. ¿Vale? Así que. Eso. Así que. Que todo mejore. Espero que. Te vaya muy bien. Yo sé que. A veces. El trabajo. Y estudiar. Es un poco pesado. Pero loco. Son esfuerzos que valen la pena. Al final y al cabo. Y. Ve por esa. Toyota. Por esa. Fortuner. Ve por esa. Por ese BMW. Que quieres. ¿No? Por tus metas. Y verás que valdrá la pena. A los demás. En serio. Les deseo mucha suerte chicos. En sus futuros. En sus proyectos. Lo que sea. Ve a volumen. Ok. Ve a volumen. Le das en la opción. De micrófono. Y le vas a mejoras. A ver. Sonidos. Me parece que es en sonidos. Este loco. Lo que está diciendo. Uy. Banda. Contra este equipo. Me probó callarme. Dos de resistencia mágica. La verdad. Pero bueno. Ya veremos. A ver. Dice. ¿Te vas a mejoras? ¿Dónde dice este loco? A ver. Especifica como. Para. Para mostrarte. Hola Mayra. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida al stream. Mayra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Cómo te va Mayra? ¿Cómo vas en la university? En. En. En esa universidad. ¿Cómo está? Grabación. Ah. Ok. Grabación. Sonidos. A ver. En grabación. Y le das acá. Mira. Propiedades. ¿O qué le doy? Le das a tu micrófono y mejoras. Y listo. Ah mira. Mostrar. Acá tengo propiedades. Yo creo que en propiedades. ¿No? Pues. La verdad es que todo normal. Propiedades. Ahí está. Pues yo lo veo todo normal. La verdad. Gracias. Y estoy bastante bien. Bastante bien. Acá llegando. De la university. Aprenderles stream juiciosamente. Ah. ¿No tienes? Sí. Por eso te digo. Yo simplemente lo compré. El micrófono. Lo conecté. Ya. Y pues. Se escucha. Bastante bien. Yo sé que los prendo. Yo sé que. Ahorita más de uno está como. Este. Pues. Vaya. Yo sé que. Yo causo sueños húmedos en algunos de ustedes. Pero no me lo tienen que decir. Y. Y pues. Y también es. En cierta manera. Es el micrófono. ¿Valen? Porque. Yo creo que. Todo viene del micro. Se escucha. Good. Good. Tu micro. Gracias. Lo que bueno. Bueno banda. Ahora sí. Ahora sí. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a darle. Ahora sí. Lo que se venga. Lo que sea que el señor quiera. Porque. Vamos a jugar la promo de diamante 4. Deseeme buenas vibras. Vamos a jugar esa promo. Que muchos estaban esperando. Este. ¿Para cuándo? La promo de diamante 4. Bueno. Hoy la traje. Hoy la traje en vivo y en directo. Así que. Vamos a darle. A ver. Si no nos toca gente mala. Vamos a darle promo de diamante 4. Con toda. Y a ganar. Como siempre. Buena actitud. Y. Let's fucking go. Vamos a darle duro contra duro. Vamos a estar jugando. Bane Lulu contra. Vamos a jugar Bane Lulu contra. Un Asaya y un Pyke. Que es grueso. Primera vez que enfrento a esta Golden. Eh. Pregunta sería. Del 1 al 10. ¿Cuánta calidad les está saliendo el directo? Se. Se. Está saliendo buena calidad. Hablo de que. Por ejemplo. A 1080. O. O si están viendo mal el directo. Coméntenme. A qué calidad. De. Fotogramas. ¿No? De FPS. Están viendo. Este stream. Coméntenme. Del 1 al 10. Es que tan sexy. Me veo hoy en cámara. Uy. Cuidado. 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 ¿Será que le sacamos el destello? Uy. Bueno. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Perfecto. La Asaya. Ya le quitamos el destello. Muy. Pero que. Muy bien. Eso es importantísimo. Porque luego. Le podemos rayar en línea. Y le sacamos la primera sangre. Bastante fácil. Bueno. Banda. Díganme. A qué calidad. Se escucha el directo. Por favor. Díganme. Quiero saber. Steam. Tu directo va muy fatal. Va bonito. Se ve piola. Lo que sea. Bueno. Banditas. También no se olviden de reaccionar. Y compartir el stream. Para que lleguemos a más personitas. Gracias por estar viendo la transmisión. Y por llegar tan puntuales. Ustedes de verdad llegan muy puntuales. Y eso lo agradezco. Así que. Go. To the. Diagon 4. Vamos a darle. A la promo de diamante 4. Con toda. Loco. Con toda. Estoy motivado la verdad. Así que vamos a jugar focus. Concentrados. Y a ganar esta mierda. Listo. Vamos a darle duro. 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 Contra el muro. Y nada. Vein Lulu. Me gusta. Me gusta. La verdad. Vein Lulu es un clásico. Un clásico de la botlane. Ustedes ya se la saben. La típica. Vein Lulu siempre. No nos deja morir. Es una línea que. Que se agradece bastante. ¿No? Bueno. Como vengo en la primera del día. Lógicamente. Perdonen si las hiteé un poquito mal. Vamos a calentar mecánicas. Etcétera. Y demás. Vamos ahí a calentar esas manos. Porque si vengo más frío. Que culo de pingüino. Ustedes ya saben. Vamos a calentar acá. Un poquito las manos. ¿No? Mientras. Tuki. 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 Bueno. Fallo un mínimo. ¿No? De la primera wave. Así es. Ok. Ganamos el nivel 2. Y se muere la salla. Ok. 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 Bien. Bien. Ahí jugamos. Un poco agresivo. ¿No? Ganando el nivel 2. Tengo miedo del Gragas. Hacen raro. Oye. Que curioso. Picar un Gragas jungla. Contra un Rumble jungla. Esas cosas no se ven. Gragas y Rumble en una partida. Ahí va. Se me olvidan las plumas de la salla. Vamos a farmear acá. Tuki. Recuerden tratar de no fallar la mayor cantidad de minions. O sea. La idea como tal es. Tratar de farmear. Lógicamente si llegamos a Vayne. A ese ley tan esperado. De la poderosa Vayne de Steam. Pues GG no. Recuerden más de que estamos subiendo contenido diario en TikTok. Estamos sacando contenido de buena calidad. Para aquellas personas que les guste ver TikToks. Síganme en TikTok. Subimos contenido muy pero que muy bueno. Y sobre todo. Excelente loco. Excelente. No men. Te lo juro que iba a usar mi destello. Pero me arrepentí. Nice. Menos mal lo guardé. Menos mal lo guardé loco. Y tiene dos buffos el Jace. Nice. Ah fíjate que cambiaron líneas ¿no? El Sylas va. El Sylas va top lane. Y el Jace va mid lane. Curioso. Ok ok. Nunca. Nunca había visto un Jace mid. Bueno. Sí. Se lo llegué a ver pero. A la season pasada. La verdad es que. Actualmente no es como un pick muy común. Este. ¿Qué pasó? Se enojó el Rumble porque le quitamos el Skurry. Pero. Pero. Si estamos haciendo visiones. No te preocupes bro. Antes ahorramos tiempo. No sé por qué los. 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 ¿Qué? Los. Los junglas se enojan cuando les hacen el Skurry y eso. Yo la verdad. Haciendo jungla. Me alegro más. Cuando me ayudan a hacer ese. Ese tipo de objetivos. Porque. Me ahorra mucho tiempo. Me puedo gankear las demás líneas. Y aparte da visión entonces. Un enojo que no entiendo la verdad. Pero bueno. Vamos a seguir farmando. Perdónen si no los leo. Recuerden que. Los leo en cada back. ¿Vale? En cada backeo. Y no hemos backeado ni una sola vez. Eh bandita. Lo que les decía. Ahí está en la descripción. El link de mi TikTok. Para las personas que gusten seguirme. Subo contenido diario a TikTok. Sacando plays de los mismos directos y demás. Así que. Si quieren ver contenido de calidad en TikTok. Sigan a Steam. Subimos pentas y cuadras. Así que. No se les haga una novedad. Que en este mismo directo. Saquemos una muy buena jugada. ¿Vale? O una cuadra. Una penta. ¿Vale? Buen muy Dutch. La Q del Pike. Jaycee Silas es dúo. Vale. 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 720 de calidad. El micro. El micro. God. El resto traen acá. Ah. Vale. Vale. Gracias. Se escucha. Y se ve bien. La verdad. Gracias. Gracias chicos. Gracias. Ahí por. Confirmarme que se ve bien el directo. Lo aprecio un montonazo. Bueno. Vamos a ver. El Rumble. Ya como que está trolleando. Va a 0-2-1. Pero. No son penas. Recuerden que. El Power Spy que. De bien. Está en el 8. Bueno banditas. Si no han reaccionado al stream. No esperen para reaccionar. Luego. Háganlo en este mismo momento. Y también. Si no han compartido el directo. En grupos de Dildos. En computadores. En clasificados. Cremas. Calientes. Lo que sea. Lo pueden hacer. ¿Vale? No importa. Lo importante es compartir. ¿Sí me entienden? O sea. No importa el grupo. Sino la intención. Así que. No se les olvide. Por favor. De compartir el directo. En cualquier página. Pues. Que gusten. Que vean. Que se les haga cómoda. Me ayudaría un montón. La verdad. Vale. Casi matamos a la Saiyan. Excelente. Bueno. Buen trade. Muy buena entrada. Bueno. Si viene a ver. La talilla. Viene loco. ¿Qué hacemos? F. Men. No. Cuatro. Men. Uff. Loco. No. No hay. Forma de salvarse de eso. Cuatro. Cuatro. En la bot. Le mandan. Ni modo. Lástima. Los junglas. Piensan. Que se está robando. El escurri. Pero es ganancia. Para todo el equipo. Sí. La verdad. Es que sí. O sea. Yo sé que el escurri. Es su experiencia. Y demás. Pero. Pues. Es algo que. Ayuda. En general. A todas las líneas. Lamentablemente. Nos gankearon. Entre cuatro minutos. Seis. Inesperado. La verdad chicos. Pero no pasa nada. Igual no tenía destello. Para salir de la R talilla. Así que. Era eso. La verdad. No me esperaba. O sea. Me esperara que viniera el Gragas. Pero no. Toda la patrulla anti archa. Que. Que me llegó. La verdad chicos. Pero bueno. Saben que acá. A veces hacen cosas raras. Bueno. Cuando vean. Que ya tienen la hueva a favor. Traten de frisear. Lo más que puedan. Frisear es. Básicamente. Darle el último golpe al minion. Para que el enemigo. Pues. Pierda experiencia. Y oro. Y demás. Entonces. Es un tip. Que les recomiendo. Para que. El enemigo. Pues. Pierda minions. De cierta manera. Entonces. Poco a poco. Friseas. Y demás. Con esto. Aseguras el nivel. Vas subiendo. Este. Tú. También. Farmeando más que el otro. Entonces. Todo. Todo god. Vamos a poner un guard acá. Ok. Casi se lo come. Acá podemos. Tradiar. Perfectamente. Pero creo que está ahí. Colócale este. Me da mucha paja. Que el gragas. Está cerca. Eso da una paja mental. Muy fuerte. Porque. Pues. No puedo jugar. Como me gusta. No puedo jugar. Como la verdad. Yo con Vayne. Soy muy agresivo. Anda. Si quieren consejos. Con Vayne. Básicamente. Yo tengo un estilo. De jugar. Un poco diferente. Con la Vayne. La verdad. Tray. Hardeo demasiado. ¿Sabes? Nice. Nice. Tiro. 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 What? Tiro. ¿Por qué tiraría a TP? La Wayvistan Torres. Perfecto para baquear. No entendí muy bien el TP de De la etalilla Queriendo defender la torre Pero la verdad no había un porqué Sinceramente De porqué defender ese tower Pero bueno Los solo lenders van muy mal Ese fue una gankea sublime Porque fueron 4, si Tu jungla y el 97 De la anfield, ese solamente juega una vez Rumble en ranked, ah que el jungla Está troleando, no pasa nada En lane la ganamos chicos, en lane la ganamos, tengan fe Que yo sé que mi lane en early Es muy ZZ porque la verdad jugar con Vayne contra Pyke es muy aburrido Pero cuando llegue El lane van a ver como fluye El quiteo, la verdad yo estoy acá Para hacer las transmisiones en las cuales ustedes Aprendan a jugar a de carry y también jugar Pues vaya uno de mis campeones Favoritos, bueno mi campeón Favorito del juego Y no solamente con pruebas sino que Con resultados Por si alguno no sabe en esta season Fui la Vayne 7 de LAN Vale Y que es como top 100 del mundo Y ahorita estamos luchando Por nuevamente entrar al podio Estamos subiendo esta cuenta Smurf Y estamos jugando la promo de amante Entonces vamos a darle Eh chicos, por cierto Si no saben No se olviden de seguirme en TikTok Subimos TikToks diarios Contenido de calidad Subiendo plays y demás Que sacamos de los mismos streams Ya sea ese mismo día O de otro La verdad muy piola Muy, muy, muy piola La Zoya no sabe tradear para nada Uy men Viene todo el mundo Viene todo el mundo No, el chat Esto está muy deprimente F, men Y tiene Tiene R Ay, que triste, men Lo más triste de esto Es que no sé cómo se murieron Si se supone que tenían ventaja A ver Si falla la primera R Se remuere Veremos qué hace el Silas No le tengo mucha fe Pero vamos a ver No, no hizo nada Cogió la R del Pyke Pero no mató a nadie Complicado la verdad, loco Pues la verdad no sé Cómo perdieron arriba Pero pues Lógicamente Creo que faltó alguien Pero no me vi bien Hay que ver la replay Hay que ver la replay Para ver qué pasó ahí Lástima Me alcancé a matar la Zaya Porque usó la R Igualmente creo que hubiera hecho algo Si la Lulu hubiera jugado conmigo Hasta de pronto Me sacó dos muertes Creo Pero la Lulu rotó Pero no sacó a nada Porque la estaban flameando De que no usó la R Entonces Creo que ni una ni las otras Eh, chicos Uy, loco También se murió No, es que Esta sí Creo que la perdemos Eh Pero no Hay fe Hay fe en el ¿Será que ganamos una 6-2? Ya lo veo complicado, chicos Le van a dar a ser bien Los recordatorios del chat Que a veces pone el botlane Me ayudan bastante A seguir creciendo Bueno Tengamos fe Minuto 12 A ver Todavía no nos desesperemos Me morí Lástima, loco Ay, no, man A ver Yo no tengo Contradicciones Contra Los junglas AP Pero Siento que No hacen mucho Por el tema De que son muy lentos La mayoría de junglas AP Eh Son de Un combo De un solo combo Entonces si fallan ese combo Se quedan Literalmente muertos Ahí se murieron Porque me maté Literalmente peleando Esperando que llegaran Pero pues My bad, ¿no? Pero se murieron los dos ¿Quién sabe, loco? Dice El asalto Su rol principal Es la midlaner Igual No digo que O sea, a ver No juega bien el campeón ¿Sabes? Eh Tengo más miedo De esta cosa Este tipo va 4-0, weón O sea Yo puedo ir 0-3 Pero igual Mato a uno Contra uno A la saia A la botlane El Pyke Hace demasiado Pill con la E Pero En general A Al otro equipo Al otro de carry Lo mato El problema es que El morde va muy feado Y mi equipo Mi equipo Pues ¿Qué te digo? A ver Yo digo que no está mal Regalar una que otra Muerte en Erling Siempre y cuando Sea remontable El mid-gain Al dead-gain Pero Digamos Un silas Que se supone Que el power spike Es tan early O sea Vale 3 kilos de verga Para que se recupere Es muy complicado Estas cosas Escalan Esto 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 Pero este Que acaba de morir No No escala O sea 0-4-0 No va a escalar Créanme O sea Ese tipo Ya Ya no tenemos Una línea Hagan de cuenta El contexto Ya vamos a jugar Sin una línea Vamos a esperar Como nos va Hola Anthony ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenidos al stream Crack ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? Y pues aparte El tilteo De mi equipo Es tremendo Vamos a mutearlos Absolutamente Todos Y si Me dan papaya Para remontarle La remonto Solo esperemos Un error Del enemigo La verdad No estoy tilteado O sea Ya sé que me tocó Una mierda De equipo Pero pues Vamos a jugar La tranca Y intentando Hacer el juego Que podamos La primera De la promo Y nos mandaron A tres Guanabanas Pero ya veremos Dijo el ciego Es que El problema Es que ellos Siempre vienen En camada Mira Este tipo Siempre viene Con Viene Con la Con la Con la R Y todo Y baila Es muy complicado Pelearles Por lo menos Saqué El shoot down Del morde Esto estuvo Bien La verdad Bien Estuvo bien Para mi Estuvo worth Saqué El shoot down Del morde Kaiser Hablando en serio A ver El arco Es como me sirve ¿Sabes? Pero ¿Quién va a bajar Al gragas Y al morde? Así que No puedo armarme Eso todavía Tengo que cambiar Automáticamente Cuando ven Este tipo De situaciones En la cual Este Hay un campeón Muy fedeado Y ese campeón Es difícil de bajar Armen Si me atacan Con vain O sea Cambien O sea Ayuda por arco escudo Claro Me salva Arbustev Y demás Pero Yo No habrá Nadie de mi equipo Que sea capaz De bajar al morde Ni al gragas Porque no tenemos DPS Si ustedes ven Los campeones No como un Ashkan Un Viego Un Maestro Un Jax Nada Absolutamente nada Los campeones Que tengo Son Son inútiles O sea Completamente inútiles Entonces Voy a ser La única fuente De daño Por segundo Del equipo Así que Tienen que armarse Para tumbar Esos tanques Mucha gente Piensa que El ADK Es el encargado De Matar A la Win Condition Del otro equipo Y no La verdad Es que el ADC Es el encargado De bajar Los tanques No otra cosa O sea Lógicamente Si va muy fiado Puede hacer el Uno versus uno Contra Cualquier otro campeón Como por ejemplo Que se yo No se O sea Contra el milaner Pero En estos casos Si es mejor Armarse En contra del campeón Que va más fiado Del otro equipo El morde El morde es 89 El AN Con Udir Ah no Pero con Udir Con morde Pues no se O el Siles Es muy malo O el morde Es buenísimo Sabes Hay dos opciones En ese tema Deben estar Metiéndose Una flameada Loco Vienen sacando Una recompensa Eso está bastante bien Destello De la De la talilla Gastó Su destello Destello Y tiene Shootdown Y no tiene Cronómetro Quien sabe Si le salga caro Eso Ya veremos Va a sacar Re arruinado Y luego nos vamos Por Creo que en esa partida Va a sacar Bailarín O no se Si sacarme Ya veremos Depende De como Transcurra La partida Pues Decidiré Que ítems Así como cambié El arco escudo Por un mata Kraken Vamos a ver Que hago luego La idea O sea Lo más difícil De LOL Es jugar De una manera Sencilla La verdad Todo el mundo Sabe hacer jugadas Pero muy poco Saben Adaptarse a las partidas Y eso es Más complicado Si tú sabes En cualquier rol Adaptarte A la misma partida Ya sea en build En toma de decisiones Tú tienes la ventaja De De mental Al otro equipo Básicamente Entonces Recuerden siempre Jugar Este Más con la cabeza De arriba Y no con la de abajo A esto me refiero A que Si ustedes saben De macro y micro La partida Se les va A facilitar Un montón No puedo Puchar esa wey Pueden dar FF Maldito imbécil Dice el Mordekaiser Te tocó Te tocó Una mierda De top laner Ojalá Te hubiera tocado Con alguien Que si juega Top lane Como me frustra Como me enoja La gente Sobra En el lol Este tipo Por qué no Tira FF Nos dice El Morde Banda Te tocó Una mierda De exhalas Que va uno así Loco Solo tuviste suerte Porque te tocó Algo malo No te tocó Alguien bueno En la top lane La verdad Es que uno Se da cuenta Que uno es bueno Cuando le toca Gente buena Cuando le toca Gente mala Jugar con gente buena Te hace mejor Y ese loco Le tocó Con un tipo Que viene autofill Y que viene duo Y que cambiaron Y les fue super mal Y están teniendo Una mala partida Y ya Pero no El loco Tiene que ser soberbio Y dice Tira en FF Ojalá Le remonte la partida Le cerramos el culo A ese tipo Pero vamos a ver Vamos a ver Igual Está complicada Aún así Bueno El Saile Es ahí dándole A toda la mid lane A ver Qué nos hace El Gragas Una R No Qué daño Loco El daño De Nos explotó No tenía destello Tampoco La talilla Nos hizo 8-0-7 Con tanto De ambas Uy No Loco Esa talilla Pega Como padrastro Borracho 8-0-7 Pero bueno Vamos a ver Esa es la única Racha Que falta sacar Importante Matamos al Morden Toca al premio Gordo Que es la talilla Si matamos a la talilla Se van todos A la verga O sea Y si yo me Robo el shootdown Te lo juro Que les complico El juego El juego Pero Está haciendo La salla Doble No Soy imbécil Que mal Destello Le quería meter Q-flash Porque era Shootdown Pero nada Se murió Va a hacer esto Antes de que Se lo roben Al no tener Visión Y más Con el dragón Este Que suelta Como De cierta manera El mapa Se extiende En la jungla Es difícil Que termine Haciendo Los rumboles Entonces Es mejor Que ustedes Lo agagan A que se lo roban Así el rumbole Se tiltee O flamea Lo que sea Es mejor Aparte Pues ya sacamos Dos shootdowns Que son importantes Poco a poco Ya matamos A todo el equipo O sea Ya sacamos Todas las rachas Ahora falta Matar al pike Y agarrar una racha Pero ya sacamos Las rachas importantes Así que Let's fucking go Vamos a Vamos a Hacerla Hacerla ¿A qué? ¿Qué iba a decir? Necesito sacar Esta mierda Mejor voy Con Firo La cordura Este Hacerla Sufrir O sea Que no sea Una partida Fácil Para ellos Es siempre La intención Vamos a darle Focus Focus Recuerden que Es una promo Así que hay que Jugarla hasta el final Never Surrender En sus promos Nunca tiren Surrender Eso se les daña El mental Muy feo Anda No Surrender En las promos Recuerdenlo Chicos Esta tipa Tiene guarda Acá Tenía visión La zaya Me la iba a lanzar Con un 1 vs 1 Pero trae visión La tipa Eh ¿Por qué nadie Está guardiando El heraldo Turbio Eh Digo el varón ¿No? Están sacando El varón En nuestras caras Uy Casi se lo roba Men Jefe De hecho Lo aseguró El Depende La talilla What the fuck Se muere Me mató De una Q Me mató De una Q Vale Por fin Puedes subir Los archivos Nice Me alegro GG Anda ¿Será que pueden Defender? A ver Vamos a ver Ah La luna Ah Hicieron open Ay Que retrasados Bien 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 Lulú Bien En promo Y se queda en base Bien Bien Salieron con down Excelente En promo La lulú Y se queda en base Excelente ¿No? Surprise man What the fuck No man Son muy malos No es que son Horrendos Parse Son muy malos De modo GG El dúo Nos troleó Bandita 1 10 3 2 6 5 Ay Loco 1 10 Y Uff Poderoso ¿No? Morde Un poco Bueno Y Zayla Es malo Nada Sorrendos Parse Sorrendos No En general Todo el equipo Era una mierda La lulú También Mis respetos Jugaba Asquerosamente Mal La verdad Jugaba Muy mal A ver Vamos a verle El perfil Al dúbito Ya que Oswald Que venía En dúo Para ver Algo 700 Juegos O sea Yo creo Que llevan 1500 Mira Ah Les dio Por trolear La verdad Esta partida La tenía que ganar Pero Dijeron No Me voy a poner Down Y les dio Por trolear En esta La verdad Venían En racha De 5 Los dos O sea Jugando Dúo Y esta Dijeron Vamos a perderla Porque ya ganamos Bastantes Y nada Y la hicieron Perder Vean Venían Jugando Dúo En racha Los tipos A ver El perfil Del rumble Esta La tenía Que ganar Pero Jugaron Mal Lástima Bueno Siguiente Chicos Si pierdo Otra Más Ya pierdo La promo Así que Esperamos No perderla Y que se alargue El stream Porque Que pereza Oiga Que porquería Uff Un odiese Loco ese Pero Si nos ponemos A ver Perfiles Los tipos Deben tener Mil juegos Entonces Solo tuvieron Suerte De tener Una racha Y ya está La verdad No creo Que esa racha Hubiera sido De que alguien Les está Le gusteando Sino más bien De esa racha Es que uno No tuvo suerte Ya A ver Vamos a ver El perfil Deben tener Como 1500 Juegos Mínimo Ah 1400 O sea Lo que les digo O sea Tuvieron una buena Racha Y ya está Nadie les está Le gusteando Simplemente Tuvieron una buena Racha Pero da igual Créanme que Esta persona Luego va a perder Esa racha Y va a seguir Perdiendo ¿Por qué? Porque Tiene 1500 juegos Ahí siguen Platino 1 Entonces Que te digo Vamos a ver El perfil Al duo Que era El Jace Lo mismo Me imagino A ver 831 Lástima Estaban en Rachita Pero Este es lo típico Que se queman Jugando Pierden Pierden Ganan Y nunca avanzan Y eso Eso está mal O sea Cuando les pasa Este tipo de situaciones Como el Silas Y el Jace Créanme que Lo mejor es crear Otra cuenta Como consejo propio O sea Mira Llegué a un punto En Diamante 1 En Proba Master En el que dije No pues Para que juego Si pierdo y gano Si pierdo y gano Entonces Le abandoné Esa cuenta Y me creé otra Y pues Básicamente O sea Si tu eres bueno Vas a subir Créeme Pero Con buen MMR Con buena Una buena Cuenta de buena MMR No esperes A que Después de 500 juegos Subas Porque va a ser Muy complicado Así agarres Rachas buenas Es muy difícil Subir una cuenta De 800 partidas Con este Winry O la anterior La anterior Si más complicada Claro Con 50 de Winry 1400 juegos Esto no significa Que uno sea Un buen jugador Al contrario Demuestra que es una persona Que por su propia cuenta No es capaz De salir de cierto Velo Este loco Es OTP Set Tiene 851 juegos Y también juega A Zed Porque tiene 267 Pero Si este loco No juega A Zed Se va a la mierda Y vean Les voy a poner El ejemplo Del Zed Para que vean En todas las que Juega Zed El tipo juega bien Pero en todas las que Juega Zed Le va mal Por el Winry Que trae Y porque En 267 partidas No tienes un Winry Positivo Es que eres Horrendamente malo En el videojuego 1-10-3 0-6-1 Con Salas 2-10-8 3-10 Igual Siguen siendo Malos Que Este tipo Si no juega A Zed Va a perder Así que Si ustedes están En este caso En el que tienen Más de 500 juegos La verdad No jueguen Créanme No jueguen Es lo peor Que pueden hacer Se van A jarsuquear Se van A coger Malas rachas Luego subir Y bajar Y van a seguir así Subiendo o bajando No habrá un punto De partida Para que suban Así tengan la mayor fe Créense otra cuenta Háganme caso Lo digo por experiencia propia Bajé Desde Master A Platino 1 ¿Vale? Imagínate Para que se hagan Una idea Y así Porque me quemé Literalmente ganaba Y perdía Pero no era porque Yo era malo O sea Yo la verdad Jugaba muy bien Sino que No se puede hacer mucho Con ese tipo De cosas Y nada O sea La verdad Traten de jugar Este Las partidas Que puedan ganar Bueno banda Tenemos una oportunidad Más O sea Si perdemos otra Ya perdemos la promo Definitivamente Ahorita más o menos Me debieron quitar Creo que entre 20 de LP A 30 de LP Entonces vamos a esperar Y ya Perdí la promo Perdí las dos primeras Entonces estamos obligados A ganar las tres siguientes Imposible No se yo Yo la verdad Estoy preparado Para lo que venga O sea Lo que sea Que el señor quiera Pero si Estamos preparados Para las siguientes partidas Tenemos que ganar Tres Si no Paila Se está demorando la cola Porque me van a mandar Gente buena Amén No es broma Chicos Tengo la maestría 7 con B La maestría 6 con B Pero no es encantado Fíjense que tengo 13 cofres Y ni una llave Quiero cambiarme También el nombre Pero no se yo Bueno bandita Ni modo Esto es así Y pues nada La verdad es que Estoy seguro que el elo No solo de él Sino los demás Estará igual O sea Mira La talilla Era buenísima Pero a ver Antes de ver el perfil Quiero que me adivinen Si creen que la talilla Era smurf O era un jugador Del mismo elo Que tenga más 500 A ver Quiero que me adivinen La talilla Es un smurf O Jugaba O juega en el mismo elo O sea que tiene la misma cantidad De partidas A ver Quiero que traten de adivinar A ver Ustedes que dicen Esta talilla Que quedó 10-2-12 Jugó bien Es smurf O Tiene 500 juegos En platino Y de ahí Les damos una conclusión De lo que les quiero Explicar Ya regresé loco Regreso como en 10 minutos Dale Oswald Te espero nuevamente Hasta es que decir Yo les quiero preguntar eso Claro Para que ustedes Hagan idea De lo que yo hablo Es verdad Me acaban de trolear Todo el Team Me jodieron mi racha Y por eso me bajaron Auro 2 Como les gusta joder A la gente No loco Pues Ya viste mi partida 1-10-3 Loco El salgas 3-6-6 El El rumbo El 2-6-5 Nada que hacer Pues no sé Bueno Ahí está Simplemente Son personas Que suben Y bajan Suben Y bajan 960 juegos Imagínate 960 juegos Personas Personas Simplemente Van a quedarse Estanqueadas Temprano Igual que siempre Hola soy Buenas noches Bienvenido al stream ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy temprano Después de 44 minutos Llegando al stream Claro que sí Puntual Pues nada chicos Esta es la talilla Que jugó excelente Y todos dirían Wow Que juega esa talilla Muy buena Debe ser smurf 960 juegos El morde Uf El morde Buenísimo Y este loco Es otp Este loco No es smurf Como tal O sea Si lo es Pero a la vez No ¿Por qué? Porque en la season Pasada que o platino Entonces No es smurf Simplemente Le está yendo bien Después de las 10 Le fue bien Y está jugando full deer Así pierde y gane Pero Va como para las mismas La verdad Vamos a ver El siguiente Sigue La Lulu Que estaba en promo La Lulu Jugó mal en promo Eso sí me sorprendió Steam dejé en LOL Por unos días Y mi vida No tiene sentido No Ay ya estaba en promo Ay es que ya la perdió Ay bandita O sea La Lulu Estaba en promo Y esa era la última Y perdió la promo Y perdió la promo O sea Perdió 372 juegos 50 de buen rey O sea Ya mirad Acá iba 2-0 Acá quedó 2-1 En la promo Esta la ganó Y luego Perdió la siguiente Y perdió la promo Con esta subió a promo Loco 14 de LP 12 de LP O sea No suban cuentas Que no tienen buen Winray Créanme Van a perder Muchos Mucho tiempo Muchos dolores de cabeza Este loco Le dan 12 de LP Y subió a promo Imagínate que Imagínate que tú Llevas esforzándote Un mes De a 14 De a 14 LP ¿No? En partida Para jugar la promo Y que la pierdas Y empezar a bajar O sea No bandita Créanme No se estresen Créanse No me das cuentas O sea 14 LP Diarios O sea Este loco Jugó Creo que Casi un mes Completo Para subir a esa promo Y la perdió Bandita Que triste Pero bueno Igual eso Hace Como de cierta manera Lo Lo influye A uno en el mental De De que tengo que mejorar Pues no se O sea Yo por ejemplo En la partida anterior Dije nada Pues ya perdí Porque pues El top lane Y el mid lane Quedaron mal Entonces Que puedo hacer yo ¿No? Y ya perdí El juego Pero no No por eso Pues no No siento culpa De Pues yo si Pude hacer algo Un tipo que A 10 muertes Paila Pero bueno A ver en las siguientes partidas Como nos va Soy re tóxico Y por qué O por qué Revisa las cuentas No era porque Les estabas explicando algo De que O sea De como Empareja Riot Y como funcionan Pues algunas cuentas Dependiendo Porque imagínense Si me equipan Gente que tiene Más de 500 juegos Y yo apenas llevo Menos de 100 Y subiendo Desde plata Interesante ¿No? Bueno vamos a esperar Chicos Vamos a esperar La cola Qué pena con ustedes Pero no En ningún momento Lo flameé A ellos En el chat Yo ya no uso El chat para flamear A lo menos De que digan Una estupidez A qué horas Pues Estoy En Una hora O bueno O menos Esperen Vamos a venir A Rengar O Esperen Blandita Bueno banda Si pierdo Esta Lógicamente Debo jugar De una vez Si pierdo Esta Y transmito El entrenamiento Y al parecer Creo que va a haber El entrenamiento Con GTO Steam Truco Oiga se me salió El Steam Truco Oye creo Oye creo que yo Ya Creo que yo ya Soy plata Porque Cómo amo Ese Steam Truco Y se me activó Solo Uy ahí vine No Esto ya Ya lo perdí Ay papá Sindra Elisin Bueno Les gustaría Que transmitiera El El entrenamiento De GTO Bandita Papi Sindra Indicina Y Jorelustin A banda Sakalit Y ya Ya Rise Ok Raro Ese pick La verdad A ver Mira Tengo una posibilidad O termino 20-0 Mira O termino 20-0 O Mi equipo O mi equipo Pierde Básicamente Si no está Un pedo La bot En esta partida Pierdo La promo Ya De una A menos De que Oye no Pero bueno Ay Dios Mía Que complicado Que complicado A ver si se pone La gente Bueno Saquemos un Hyper carry A la antigüita Como nos gusta Ese La sindra Es típica En tus promos Y todas Te trojan Si una vez De hecho una vez Perdí una promo Diamante 4 Por una Sindra Recuerdo Que solo Tenía que tirar TP Y hacer Bardock Pero no lo Hizo Ok No sacaron CC Eso es positivo Sacaron Pokeo Pero tengo A Renata Bueno O este Darius De Challenger O ya Perdí Mi bandita No Aspiran A mucho La verdad Yo siempre Le he dicho Que la promo A diamante Es suerte Si ustedes Tienen suerte La pasan No depende De tu habilidad La verdad La promo A diamante Siempre va a ser Suerte Tuya De ninguna otra Así que vamos a darle Que sea lo que el señor quiera Si estompea la línea bien Si no Pues ya perdimos Así que Let's fucking do it Vamos a ver Vamos a darle duro Y nada Banda Les denme suerte Chicos Última partida De la promo O la siguiente Así que vamos a ver Perra Sindra Invernal Si esa perra Oiga Si hubiera Es que si Tengo muy mala suerte Con las promos También en Master Perdí una promo Por un Thresh Una Sindra Recuerdo Bueno yo me despido Tengo tarea que hacer Te comeme este Igual Yo también te quiero mucho Que te rienda un montón Suecito Gracias por saludar Acá en el stream Lo aprecio un montón Buena banda Vamos a hacernos Un pequeño spoiler No Acá Ya saben que los spoilers A veces son buenos A veces son malos Pero pues Seamos realistas Seamos realistas Hay que ver Las estadísticas Las estadísticas No favorecen En este caso El Darius Viene en racha Y aparte Están promo A Diamante 4 El Isin Viene en racha Con Rengar Le baní a Rengar Sin querer Loco No lo piqueaste Y el midlaner Probablemente vaya a trollear Porque se ve que vaya a trollear La Renata Pues juega Renata Y vamos a ver el otro equipo El toplaner Viene en perrao Estos dos vienen Pero focus Estos dos vienen Esto va a ser un duelo interesante Entre estos dos Smurf Esta loca No juega jungla Y este Menos juega Ryze Si lo juega Pero muy poco La botlane Me chupa 3 kilos de verga Pero vamos a ver Dependiendo del top Que gane Ganamos la partida Más raro La Sindra Sí No La Sindra La Sindra Va a dar la primera sangre Ah no Contra Ryze No creo que la primera sangre Por ahí Si FD Pero en el midgame Mil Mil juegos Bien Bien La Sindra La Sindra Me va a pegar una trolleada rica La verdad La Sindra Nos va a trollear Bandita Bastante bien Juega más soporte Que midlaner Y pues Como viene en rachita 6 minutos Lleva todo el día jugando Y lleva 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Derrotas seguidas Pero Lo importante es que lo recompensa Con un men Que viene Emperrado a subir Este loco Se nota que las ganas de subir Mira Tiene bastantes juegos Pero el loco dice que todavía tiene fe Y le ha ido muy bien Tiene victores con Tan Kench O sea Viene con un mental positivo El Darius El Lissin No espera mucho de Lissin Si juega Lissin de Ley Bueno Muy bien Pero el loco También viene en racha Juega decente jungla Al parecer Tiene buenos cajas Ya veremos como lo hace en la partida La Sindra va a trollear Seguida la Sindra va a trollear Vamos a ver El perfil de esta loca Diamante 4 A ver A ver Si juega midlaner Como un poquito de todo A ver Este loco Quien es La El Rise El Rise Ok Vamos a ver bandita Dios mio Esa Sindra Es masoquista Si 8 Derrotas seguidas Si no para Loco Todavía tiene fe Todavía tiene fe Y pues la Boulding Vale verga Vamos a darle chicos Me puedo fear en la Boulding La verdad Me puedo fear Pero Depende de como juega la Renato O sea Depende de como se mueva Como triangule la tipa Porque Jugar contra Boulding de Poké Es full Full focus A ver Si juega Soporte Eso es positivo Y está jugando Renato A los últimos días O sea Hoy ha jugado Renato Vamos a ver Nada chicos Decime suerte Vamos a darle A la Tercera partida De la promo Si la gano Continuo Si pierdo Esta Si pierdo Ya pues perdí la promo Lamentablemente Así que Let's fucking go Vamos a darle Igual Buenas vibras No estoy tilteado Estoy fresco Pero pues Lo que sea que el señor quiera Y si ya perdí Pues no pasa nada Ya perdimos O está Light condition De la Sindra O la red de Darius Vamos a ver Vamos a ver Que pasa con el Darius Vale Es un Darius Un Darius Un pick para carrera Entonces A ver Más Light no tenemos Pero Sindra Rise Senna Y Buffelgus Sion En Light estamos Muertos Chicos En Light estamos Muertos A ver Si este Invade Llega a salir bien Se puede Se podrá Se podrá La verdad Tiene que salir Muy bien el Invade Vamos a ver Let's fucking go Tenemos buen level 1 Así que Let's do it Let's do it Let's do it Están acá Tiene que fechequear A la verga Listo Listo Suban en Light Bien 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 Ah una kill Uy 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 Este loco Ah ya se murió Ah Bien Bien Dos muertes Bien Dos muertes Excelente Bien Bien Bueno Contra esa Woodland Como es de pokeo Vamos a llevarnos Otra poción No más Ni menos Solo otra poción Y ya está Bien Dos muertes Empezamos bien Así que vamos a ver Cómo nos va Dos muertes Una para la Sindra Otra para Renata That's That's ok La verdad Vamos a ver Qué hace nuestra 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 Llaner estrella No Vamos a ver Si se hace algo Ya con Trescientos Perdón Ah no Si Trescientos de oro La primera sangre Se la llevó Renata Cuando baquee Pues vamos a venir Fuertes A farmear Ellos ya ganaron El level 2 Así que hay que jugar Un poco defensivos Samira es un pique estrella Para carrear La verdad Amo jugar Samira Pero más amo Que ganar El level 2 Acá para atrás Acá tenemos que esquivar El rifle Esa fue la Q No La Q Del rifle Fue la Q De la roja Que al combinarla Puedes usar la otra habilidad Con a Félix Eso me gusta A Félix Que es algo Diferente La verdad Este tipo Está atrayando Muy mal Se está comiendo Todo el agro De los minions Pero bueno A mí me gana Literalmente Porque traigo El No traigo El level 2 Ay papi Pero cuando subamos Esto al 6 Están De ato Están muy ideas La gente No sabe jugar Pokeo Otra poción Yo les dije Pokeo nos va a volver Madre en línea Entonces Otra poción Listo Level 2 Uff man Que fucking daño Ah no Es que De razón Aguantó El bursteo Trae barrera La piróa Esa No creo Que la mataba Esa habilidad La verdad Dios Está imposible Está bien Van a matar Una arriba Uff man Es que El rango Combinado Con las armas De afeilios Está potente La verdad Chicos Que seas Tompeada Quien sabe La verdad Quien sabe Acá nos van a Coger un poco La verdad Un poco Es un pocote Uy bien No lo mandó Para el otro lado Donde Esa tipa Lo mande Para este lado O hasta De pronto Sacamos la Traegerdeada Nos toca Vaquear No hay nada Que hacer Bajo torre Pero bueno Como tenemos Una ventaja De la asistencia Y una de la Primera sangre Para la Renata Pues No está tan mal Vaquear Vamos a perder Bastantes Minios Es verdad Pero pues La Renata Tiene Libro amplificador Y tiene Cristal de Rubí O sea Está bien Estamos Gucci Por el momento No Ok No tiene barrera Ni flash La cena Se puede morir La negra Vamos a ver Que mal Gankeo Por línea Era por atrás Pero bueno Muy mal Gankeo Fueron Fueron a Vaquear Los tipos A ver Hay que Gankear Al Darius Ahorita Voy a Escribirles Al Al chat Que campea Darius Yo creo Que podemos Aguantar Nuestra línea En plan No podemos Ganarla Hasta level 6 Pero si Aguantarla Campea A top Que campea Al top Liner Si campea Al top Liner Lo podemos Hacer Que estresante El pokeo Si Está brutal Tiene que Campear A la top Liner Si no Campea Al Darius Perdemos Este juego Estoy seguro El farmeo La cindera 43 a Minuto 5 Lleva Perfect Creo Bien Bien Recuerden Que las oleas De mid lane Llega más rápido Pero aún así Es un muy Buen farmeo 45 Minuto 5 Casi Perfect Por un Minuto No más A ver Campea A la top Liner Hay que Aguantar Esta lane Hay que Aguantarla Hay que Jugarla Tranquilos No apresurarnos De absolutamente Nada Sabemos que No podemos Ganar Por el que Somos Iniciación Contra Pokeo Y eso Es lo que Contería A todas Las fighters A toda Compo De tf La Contería El pokeo Porque Van desgastando Y luego Si entran Con un Pick up O lo que Sea Pero Ya veremos Tratemos De farmear Lo que Podamos Chicos Lo que Bien Bien Eso está Muy bien Darius Mató Al Zion Bueno Darius Tiene sed De ganar Esto es Lógico El tipo Si viene en promo Va a jugar A A A Estompearla Y no dejarse Ganar Entonces Van a sacar El dragón Al parecer Van a sacar Ese dragoncito Lógicamente Uy Cuidado 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 Es Muy mala idea A ver O sale muy bien O sale mal Vamos a ver La cindra Está level 7 No sirve Este tipo Está muerto Uy Un raid salvaje Este loco Ey Mata a este No No tiene destello Bien Excelente Q W Un raid Poco Traeger La jugada Van a vaquiar Al parecer No se regalo O no Que incómodo Creo que ya Eso ya es sobre Estén No Si eso ya Estamos sobre Extendiendo ahí La verdad Es hora de vaquiar Ya se nos quedamos Bien 06 Estompeando el air Lo que tenemos que hacer Porque Llegan a late Un buen late De ellos Y a mimir Todo mi equipo Bien Excelente Bueno Sacamos carca Y botas Bien Que buena Alicino Ojito Alicino Manita Bien Esto está Wainable Vamos a ver Vamos a ver Este lucos Muy bien Bueno Eso ya Se mamó Sobre Estén A muerte El loco Ya quería ir Hasta el nexo Por la muerte Tampoco Tampoco A ver Ahí era Tiene 6 Será feliz Ya Me faltan Dos waves En tres Para subir A C6 Uy Casi WTF Recuerdo que También otra promo A diamante 4 Me tocó Contra una Felius Y yo iba A Bain No anda La peor partida Que jugué Con Bain Recuerdo que Ese a Felius Llegó Y estompeó De una manera Me rompieron El culo Hace como Dos años Exactamente Pues Y yo estaba Jugando Bain A diamante 4 Loco Pueden creer Eso Yo dije No loco De chill Y yo no sabía Ni que hacía Felius Me reculio Ese tipo Pero bien Culeado Hizo el delicioso De múltiples Maneras Bien Que buena Loco Si dejara La skill Hubiera estado Más Más piola Pero bueno Vamos el Grompo Nice Tratar de Farmear lo que Podamos Vuelvo a repetir Intentar sacar El oro De donde sea Pero Que 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 sea importante Uy Uy Que mentira Banda Ese uno le pegó Chat Ay Viene Doña Viene doña Kindred A la botlane No Esa nos divía Esa nos divía Hay que dejar Eso Hay que dejar Eso No te muestres Todavía Cuando no haya Tantos minions Ya Ahora si Nice Es mejor Prevenir A lamentar Esa fue el día Que decidiste Jugar a Felios A ver Que pedo Ah si Me tocó Contra una Felios Terminé Muy mal Osea Rotundamente Mal Como Terminé Como 08 Esa partida Y dije Tengo que aprender A jugar Todos los Adcarrers Y aprender Que usan Porque no me van A ganar Y nada Y pues aprendí A jugar A feliz Y me pareció Un muy buen Pick Divertido La verdad Muy divertido Una partida Versus Gangplank Enemigo Que me mató En 0.20 Con 2700 Odechaba Echaba el Drive de año Jeje Gangplank Está rútico Yo lo baneo Ahorita estoy Baneando a Rengar Pero Generalmente Baneo Gangplank Kane O Rengar Esos tres Son mis Bans Si ya los Banearon Es como lo que Más baneo yo Porque Porque están Muy fuertes Osea la verdad Están muy Muy fuertes En el parche Pero demasiado 1.9 Vamos a ver Que hacen 5 kills De ventaja Espero que no se empiece A regalar Ni de ese Shutdown Porque ese Shutdown Ay dios mio Es peligrosísimo Ese Shutdown Muy peligroso La verdad Listo Podríamos intentar Hacer una Lina A ver Si lo hacemos Acá A ver Tiene Picacha Híjole Pero no podemos Fallar Ni una sola Habilidad Si no Perdemos Podemos Intentarlo Pero A ver El 2 Versus 2 Lo ganamos Si no fallamos Ni una Sola habilidad Chat Ni una sola Osea No podemos Fallar Nada Ni la E de Renata Ni su Curar Ni nada Luego Reviví Salí Y me Morí En 0 Segundos Tengo Capturas De lo De lo De lo Vivido ¿En serio? Uy Quiero verlas Pásame las Al linterno No loco Quiero verlas Deleteadas Ok Se va a armar El bardo No pues ¿Qué te digo? Iba a entrar Pero no Ya había 4 Solo ganamos Que buena Loco No Le iba a activar El curar Que mala suerte Iba a activar El curar Y justo Justamente Sale Toca Hacer Esta Vuelta Tengo que Quitarle Las marcas A la Kindred Si no Repaila Recuerden Que las Marcas De Kindred Son las Que Permiten Que scale Más Rápido Uy Incómodo Bueno Uy Y le iba a subir A la Bolivuma Pues Buena idea No creo Que sea Pero vamos A ver Viene Back El Lee Sin Se llama Michael Jordan El Lee Sin Y no está jugando Dario Rey De las clavadas Repor Uy Que mala suerte Me faltaba Otra habilidad Para Ahí Este Que Para Hacerme A los Tres Me falta La W Este Loco Que Ay men Vean Que lo Curioso Es que Yo usé El heal Para salvar A la Syndra Y ahí Si lo Necesitaba Men Todo por ser Solidario Dicen Por ahí Ahí Si necesitaba Mi heal Bandito Lástima Se murió Ay No La cago La cago Cool A felios Y muerto Es que Eso es lo que me da miedo De los Lee Sin Es que Se montan En el montaje Y bailan La cagan Horrendo Siempre dan Shootdown Los Lee Sin Que se pegan Siempre van a morir Por La El querer Sacar La play El querer Quedar Como el más Cool Ahí O algo Así Lástima No se Pudo curar ¿Ya tiene Grompo De nuevo? What Eso no me gusta De los Lee Sin Es que Siempre Siempre Se suben En su Película Es Súper Incómodo Le quitamos La marca Ya tengo Arco Escudo Te me das De ser Messenger Vale Perfecto La estaré Viendo Ahorita Que termine Esta partida Otra tower Conseguida Vamos con Coleccionista La verdad Es que Yo estoy Escalando Bien Estoy Escalando Bien Lo que Puedo Se Se murió El montaje Es que Si Vieran Lo fuerte Que llega A ser Un Lee Sin Bien Parado Que juega Bien Esa Mierda Es Muy Rota Pero No Tienen Que morir Por sacar El Montage La Insec Por esas Mamadas Son las Que se Mueren Pero Péguenla A eso Que Puedo Tenemos Que Cerrar Este Juego Temprano Si No Perdemos Miren O Se la estalló weón Pues a ver La win de la botlane es más grande La verdad Pero ella quiere Que danse en la mind Todo piola Uy Tepé Adelraiz Y what Viene todo el mundo para allá Ellos pelearon Por equipo No hay necesidad de esa pelea Ninguna la verdad Ninguna Pero bueno Va a guardar el heraldo Para la botlane Para la midlane Perdón Va a guardar este heraldo Para la midlane Este heraldo Puede significar Mucho en la partida La verdad Muchísimo ¿Cómo va el sexo? Pues ahí andamos Loco Si pierdo esta Ya pierdo la promo Mira Nitro Pero Están tocando Unas guanábanas Bastante Exóticas Excelente Excelente De la ¿Vale? ¿Vale? Uff, que bueno No, pero que hice este locón Se mato Un look Se ve muy mala suerte Se me acabó la R justamente Dice no pasa nada Si sigues jugando quieres jugar conmigo a la que sigue Pa pedir una cuenta Pues Si la gano si bro De una bro si se puede Si showmaker pudo vos también puedes Dice Eddie Quien sabe loco quien sabe Es complicado a ver si la gano si de una Dale a nitro de una pa Pero pues vamos a intentar ganarla Oiga que pereza La botlane ¿Ven que la botlane la volvimos mierda? Osea bueno No ganamos la botlane No la fiemos Eso esta bien Y el Lee Sin regalo Toda la Ventaja que tenia Toda Iba 5-1 Bueno ya tiene mucha cancha en el lol Para saber que va a pasar Y que paso El Lee Sin regalo la ventaja FZ Tenemos que hacer un muy buen pick up La verdad Eso Quiero hacer un falso Baron Generar una pelea en equipo Básicamente Eso es lo que quiero hacer Shackes están re muertos Ay que tristeza Pero bueno Es que pelear dividido Contra ese tipo de compos es horrendo Es horrendo Muy mala mía Quería hacer un flanqueo por atrás En plan llegarles pero No podía o sea le hicieron Se hicieron pil los dos Muy bueno Es el izin Es que no ve Exactamente banda Uy acá Uy no banda A ir a frenarlos Inician el varón entonces O sale bien o sale muy mal A la verga vamos a darle No tiene Estello No tiene No tiene flash No varón todavía no se puede Loco Este varón Este varón me huele mal Tenemos que pelear Este varón es un 50-50 Que diría un 60-40 De probabilidades que salga bien Pero bueno Tenemos que pelear Antes de Ah no ya lo rushamos Ya lo rushamos Es que más retrasado puede ser o no Más retrasado puede ser o no Pregunta seria Será que se puede ser más retrasado que el izin Que se ejecuta teniendo smite Grande Ah que lo van a hacer Es que tengo que hacer el de flanqueo Que es Nada man Y que pinguea Que pinguea Perra de mierda Usa tu smite Mira que rico Huepe El izin está enfermo Banda está enfermísimo Me está flameando el izin El izin Banda me está flameando el huevón Que se ejecutó en el varón Teniendo smite Lo van a hacer No sé No, andale sin de mierda Ay, qué paja, güey No, min Literalmente cinco muertes Ay Cinco a uno, este loco es una mierda, men Dile a Lee Sin que le falta visión Dios mío, qué le pasa a Lee Sin, no se puede ser tan idiota en la idea Lee Sin pasado Oiga, lo de Quedarse ciego lo tomó literal, ¿no? GG Ah, sí, se me manda No, manito En fin Lee En promo Iba a pasar Lee Sin, no se puede ser tan idiota Pues banda lo intenté Que fue lo importante, ¿no? Este Lo intenté Que fue lo importante, dice Entonces Sí intentó Ya puedo andar Vamos a ver si puedo transmitirles el entrenamiento 62 puntos 62 puntos Me quitaron 38 en total Perdí 13 días Bueno La segunda Michael Jordan Solo juega a Rengar Si no juega Rengar Pierdes Pero para qué lo reporto Si viene Smurf Las demás no lo reportan Este tipo Imagínate Bandito Qué mala suerte Bueno Anda Es hora de meterme La otra cuenta Este Mañana Mañana la subo A Aquí A A promo De nuevo Y les Y les aviso Les aviso Para streamearla De nuevo Listo Mañana les Qué les Mañana les Digo Este Truco Se me pierden Los extras Esa parte del juego Hasta Faker Lloró Al perder La final Mira Mira Messenger A ver Qué me mandaste Mi querido Antoni Antoni Cruz Se envió Fotopolla Loco Le quito 1824 Un barrio Lungan Plank Qué Credo A la Vierga El daño Están Todos Así Están Todos Bueno Bueno Anda Vamos a darle Vamos a transmitir El entrenamiento De GTO Mientras tanto Jugamos otra cosita Chicos La verdad Lo lamento Mucho Intenté hacer Lo mejor Que pude Ustedes Creo que Se dieron Cuenta De que No pude No pude Hacer Absolutamente Nada Lamentablemente Así que No se preocupen No se preocupen Lo intentamos Que fue Lo importante Lo importante Fue que lo intentamos Así que 61 LP Nada Nada que hacer Mañana la Intento subir Y De modo Un 3-0 Primera promo En la que Pierdo 13 días La verdad Bueno banda Podemos jugar algo Podemos jugar algo Mientras Chicha Combinada con Guarapo Tenía ese Barril Es que Le pagué Alicin Para que Perdiera Propósito Ay no Madrita Muy mal Hacerte Era Una Lalu Llamada LX A mi me Framio Lalu Y el sábado Hasta me Reportó Te reportó Lalu Nah Eddy No A él le tocó En el sofá Lalu En serio Loco En serio Yo no puedo creer Eso A ver Bandita Que podemos jugar Mientras Las personas Terminan su partida No Quiero dejarlos Como que Sin así Que podemos jugar No actualizar Una Ya me invitaron Una Ranked Ah no Una Me invitaron Fue ahí Una Una Partida A ver Que podemos jugar Jugamos Free Fire Yo le digo GG Puedo probar La penta Alan Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Jueguitos A ver Que podemos jugar A verdad Estas culpando mal Me dijeron que entrara Al Discord Pero no se cual Que entrara al Discord Ay Saben que podemos hacer Este Jugamos Overwatch Les agrada la idea Podemos jugar Overwatch Ahí ya lo tengo Overwatch Uy esta banda ya está en torneo Ya están en torneo Bandita GTO Ah no están organizando todo Creo Ah ¿Cuál es el de Guanajuato? Ya ni me acuerdo Ah es en blanco ahora GTO Finn Y esta Entrenamiento Ah creo que Creo que eso es de Si no estoy mal Creo que eso es de Free Fire Están entrenando Pero en Free Fire Juega con mis sentimientos Guapo No te haría daño Nunca Lo siento No te haría daño La verdad fue al revés Él me hizo 4ks Difamación en contra de mi persona Si Este A ver Overwatch ¿Dónde está? Ok Si nos abre Lo streameamos ¿Va? Vamos a ver si nos carga El Overwatch Jugar Overwatch 2 Por cierto Lo regalaron Por si No han jugado Overwatch Lo regalaron Bueno vamos a jugar Overwatch Mientras Guanajuato Esports Se conecta GTO Sexo A ver vamos a ver Más treme Ey Gracias por Las estrellas Manda No Me estás pidiendo Cosas que no se pueden La verdad Espera Ya te Opciones Vamos a quitar el audio Porque me da miedo Me da miedo Que tenga copy La verdad Pero Luego lo pongo Esperen Este Gracias Por esas 10 estrellas Mi querido Lo aprecio un montonazo ¿Eh? Porque jugaría contigo Gracias loco Y ahora 3 O sea Me estás pagando Para que juegue contigo Bueno Aquí quieres jugar Alcala Estamos Alcala ¿No? Leonel Leonel Gracias Mi querido Pana Gracias por esa donación Como siempre No es necesaria Pero le agradezco un montón Por tu apoyo financiero Bueno vamos a jugar Overwatch A ver como nos va Lo Están viendo No competitiva Arcade Uy que pasó con la música Este Están viendo bien el videojuego Dime cosas sucias Dime cosas sucias 7u7 Cosas sucias Tu ano El ano de los hombres Es lo más sucio Que pueda haber Bueno porque Está pelu Arcade Competitiva Compete contra otros jugadores Lucha por ascender No competitiva Vamos a jugar una normal Partida rápida Tanque daño ¿Qué vamos? Yo creo que yo soy Como más Alcarga Acá en el Overwatch ¿No? Vamos a jugar Vamos a jugar daño Soy como más tirador Práctica de combate A ver Mientras esperas Vamos a hacer una práctica A ver No puedo Entrando a partida Bueno vamos a tirar Un Overwatch Y me dicen Si les gusta o no Vamos Yo que recuerde A ver Con que campeón Me iba bien Bueno este parece tirador Si parece una de carry Lo voy a hacer Si parece una de carry Lo voy a usar bien Así que vamos con el volumen Juego sonido 50 Para que no les estallen los Listo para atrás Ay con orrea Encendía bala A todo el mundo Vale 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 Cambiar de heroína Yo creo que con ese Está bien ¿No? Así es paro rápido Es solo un tiro Que gonorrea Es solo un tiro men Si lo están viendo Piola el directo No se traba ni nada Lo están viendo bien Que clase Tu es fate Es desde ni idea men Estoy probando Overwatch A ver yo no se Ni idea Del juego Primera vez que Que veo esto loco Creo que acá no se puede Ya empezamos Bueno creo que no hemos empezado O si ya empezamos What the fuck Ay quería ver La E que hace Ah es como un power Y la mayus La mayus ¿Qué? What the fuck Mayus izquierdo Tap Tap es para la esta Ah ya Ah no anda Esto está dominadísimo Ven 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 ahí Ahí Duro duro Yo creo que es mejor Pégale un tiro ¿No? Que paja Ah no anda Ven 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 Y con esta Espriteo Ven 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 Ahí estoy como Practicando Mientras Ahora cosas Limpias Uy no se Loco Eh muchísimas Gracias por las donaciones Eh leonel Te mamaste Lo aprecio un montón Ahí está cargando la cola ¿Vale? Ahí es mientras Carga la cola ¿Qué pasó? Partida en contra Listo Vuelvo con En dos Minutos Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Eh muchísimas gracias Leonel En verdad Aprecio un montón Tu apoyo financiero Muchísimas gracias Por apoyar la página Gracias por Esa Donación tan linda Ay no puedo elegir este Formad vuestro equipo Ya ese loco Ese que voy a ir Voy a ir KCD Vamos a ver que tal La juego con el Twisted Fate Este Regresé ¿Qué tal? Oswal Ahí si ven Trabal stream Me avisan Si ven Trabal stream O algo No puedo ir Con ese Bueno Si ven Como medio Trabal Directo Me avisan ¿Vale? Uy banda Estos Están hablando Están hablando En inglés Mi primera Partida En el OVH Ya están Hablando Un poco ¿Lo ven Trabado? No me digan Eso Ven Trabado El juego No me digan Eso Ok Estoy con Phantom Assassin Bueno Lo que Lo que Me está Trabando Es el Juego No creo Que El Stream Andas en Proba Buster Te bendis Te bendigo Loco Uy No loco Yo no sé Lo que Está Pasando Acá Uy Abanda Yo no Entendí Lo que Pasó Ahí Yo Solo Prendí Bala A todos Te dese Mucha Suerte A Nitro Espero Que Sigan Esa Promo Loco Esa La promo Más Difícil Para Mí Pero Toca Sacar Al Otro ¿No? A ver Esperen A entrenar Con el Aster Fer Te fuiste Ese Es el Discord Pues no Deberías Tener Esos Tirones En el Stream Creo Lo mismo Pero Quien sabe Por qué Creo que Es porque Tengo el Disco Ya La verdad Respondemos Oswald Y yo Tutank Gracias Amor Ay 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 Que Tú Ternas La Mueeer No va a poder ser Replicado el E-Playing DJ T-R-O-Mix Aló, aló Aló Este, métanse en el disco en entrenamientos Ahí viene Ahí está, donde dice GTO, SPORT, pero LOL Pero, 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 pero Como que no sirve el Discord No, sí sirve A ver, vamos para Discord Aló, Robisito, ¿me escuchas? A ver A ver, di papaya, Roy Di papaya Se, no te escucho No sé, anda Está bien ¿Me escucho? No No No, en Discord no te escuchas No No Más que la gráfica es la RAM La que hace todos esos procesos Pero, ¿quién sabe? Pues, tengo 16 de RAM, loco Yo creo que es por Bueno, 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 bueno Ya, ya, ya Bueno, 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 bueno Ya, ya, ya Ya me escucho Papaya Ya, güey, ya Ya, 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 ya te escuché Es que me dijiste, y papaya, y dije, papaya, y tú no, y ya, eso es todo, eso es todo. Eh, como que también buggearon el Discord de Guanajuato y es por no. ¿Por qué? No sé, no me, no me, pero estamos en la sala de entrenamiento, es que antes nos metían en una sala especial. Pues es esta. Oiga, ¿por qué no han entrado los otros? ¿Qué pedo? Al fin lo encontré. ¿Cuáles otros? Para empezar, yo tengo buggeadísimo en LOL. Digo, me aparecen como cinco en mi sala, como seis, seis en la sala, qué chingados. Exacto, ¿no? Güey, ¿sabes qué? Voy a reiniciar esto porque está de la chingada. Ay, embuggeado. Pero, pero, reinicia solo el cliente. Sí, 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 obvio. A la verga. Embuggeado, tú. ¿Y los demás? Ahí está. Bueno, 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 bueno. Los otros están entrenando Free Fire. Sí, ya vi, entrenando Free Fire. Free Fire es el FF, ¿no? Sí. Sí. Sí, yo creo que Free Fire les da de comer más que nosotros, la verdad. Es que Free Fire lo pegan todos, güey. Si fuera güey el rip. Pero, ¿ve o qué, rodecito? Sin camisa. Ya, denle, ¿no? Pongo sala. Flex, en corto. ¿Puedes alastric, no? Sí, pero faltas tú, pendejo. Ah, no mames. Pues claro, está reiniciado. Ey, elastric, no sé, no está aquí. Eh, dijo que entró, pero creo que está perdido. Ya, me cambio el nombre a GTO. Como, él, como. ¿Qué? GTO, se muere. Me curció, me curció. Lo sentimos, te expulsaron del grupo. A ver. Oye, astrecas, no está en el voice tampoco. Podemos hablar por voice, dices que está en voice. Pero, dile que, que entra a Discord, ¿no? Es que en el voice se te escucha feísimo, Fer. Ah, deja ahí, acomodo el micro. Bueno. Eh, ¿qué pedo? Sigo buggeado. A ver, invítenme. Ya te invitamos, ya aceptaste. ¿Cómo? O sea, ya... El Steam está en vivo. No, estoy en el grupo. Qué chingados, estoy buggeadísimo. Ya estás. O sea, ya estás en sala. A ver. Sáquenme, ¿no? Y vuelvanme a invitar, porfa. Que esté buggeado. Es Checo. Checo el que tiene que sacarte. Sáquenme a la bestia. ¿Saben qué? Voy a crear una yoga. Sí, porfa. Qué pedo, ¿por qué anda tan puto buggeado, LOL? Es porque no soporta tanto poder en una flexible. Ahora le inviten. Espérate. ¿Qué pedo? Ya voy, ya voy. ¿Por qué sigo escuchando a Aztrek? Yo no escucho al Aztrek. Ah, vete a la vera. Con el píchelo. Ya, él los invite. ¡Estoy buggeado, LOL! ¿Por qué? Sí, yo. hay que ganarle en 15 en 10 pa en 10 y el autario esta chico suerte guapo suerte dale disfruta disfruta tu cabeza what hoy es que es lunes los lunes salgo de temprano ah perro oito hola like como estas buenas noches bienvenido a la stream como estas es que es albur ah vale no ni idea no entiendo ay este güey se puede hablar Ferardillas ha rechazado la partida está hablando con su mamá mami mami cabra dice ahí güey que el foto de Ferardillas no aceptó está hablando con su mamá mami no te quiero está hablando con su mamá si me está sermoneando te está diciendo que digas algo hay que ver oh mi hijo eso te hace mal ahora eres un pendejo jajaja 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 ah otro se fueron jajaja vamos a cortar el centro jajaja y jajaja 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 Ay, Dios. Mami. Mami, por favor, mami. Es una cosa súper barba. Elón es mi vida, elón es mi pasión. Yo me quiero dedicar a esto, mami. Quiero dejar los estudios. Elón nos dará de comer. Voy a hacerlo, Leroy. Mami, si no me va a mantener mi novia, tus papás me van a mantener. Me apoyan. Mami, mami, no me pegues, mami. Deja tu chancla. Güey, tu suegro sí lo apoyan, güey, que es lo peor. Tu suegro juega mal ahora mismo. Ya sé, pero sus papás no, güey. No, güey. Es que ya otra generación, ya no están para estos trotes, güey. Típicos machistas, güey. Segura el tuyo también ha chapado a la antigua, güey. Carne asada todos los sábados, güey. Chapado a la antigua, güey. Sí, mon. Así, jóvenes, yo soy chapado a la antigua, así que no soporta a ningún otro. ¿Mañana se gana o se pierde? Es miércoles. Oye, es rubanes puñetas. Ah, digo, el miércoles, sí. Ya gana. ¿De tal role? No sé, o sea, tenemos otro support si no es tal role. Eeeh, esa onda. Yo no soy reemplazable. Porque es a las 5. ¿Sales temprano o no? No, pues es a las 5 de las DMX, o sea, a las 3 de mi zona, güey. ¿Por eso así juegas? Y mis clases empiezan a las 2, pero no voy a ir a la de 2 o a 4. Entonces, como es una partida nomás, pues voy a llegar como a las 4. Estamos jugando con GTO sexo. En flex. Fer, Fer, sí, estás tremeándole a la mamá. Mami, mami, no, por favor, mami. No, mamá, no, no me pegues, mami. Seré pro player igual que faker. Mira, me banean 2 soportes, güey. El sábado me quedé a dormir con Gael. Ah, mentira. Para empezar el sábado llegamos a la casa de su tía. Sefer. Eso es todo, Fer. Una fiesta en la cual 4 mujeres salieron heridas. Vamos a piquear de que... Pues dijeron que Teamfight, loco. ¿Qué vamos de Teamfight, Robben? Por todo Teamfight. Pica Maokai, pica Maokai. Sí, bebé. Lo podemos flexear, Maokai. Lo podemos flexear. Ok. Es un simulacro este, es un simulacro. Quiero jugar, Jinx. Lo podemos flexear, él, no, güey. Pero si el sábado yo llegué con Gael a la fiesta... Y terminaron. Nos fuimos a la casa de Gael. Nosotros te creemos, Fer. Es más, yo llegué... A la casa de Gael. Se fue con su morrita, ahí... Deja de mentirle a tu mamá. Ya dile, mami, mami, ya. Ya tengo 18 años, me fui de cómica. Sí, ya. Nos fuimos a moteliar, ya, dígalo. Ajá. Sí, sí, tanto... Nos fuimos a hacerlo del delicioso, güey. Dice, subiría a Diamante, pero la gente ahí es muy manca para comprender minasus jungla. Sí. ¿Qué les gusta, Roe? Exo. Eh... Cuca, 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 cuca. ¿Qué pedo? Eh, no, no, no. Eh, qué pasa, Roe. Esas cosas de libros... Bueno, es interesante. Claro, Fer. Buen jungla con Trudir. ¿V? ¿O...? ¿Es que se fijaron en Karim? Mmm... No, que jueg... Que juegues, Diana. Bueno, bueno, entonces dices que... Que ahorita... No le digo nada a Gael, pero de verdad... No, dile que no. Que ya lo embarazaste, men. No, pues sí. Ah, sí. No, mamis. El Fer no sabe que... Lo están viendo en directo, bandita. Pero está buena la charla. Eh... Eh... Coca, 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 Coca. Pero como no... El sábado... Llegamos... Escucho esa rola. Vici rola. A una. Ninguno de esos, güey, es... Ninguno de esos... Ninguno de esos... No se detiene, güey, porque... ¿Tiene game? El de... El de R en el flash... Es un destello. Y el de Hecarim es imparable, güey. Ninguno de los dos los detiene. Ah, como si yo fuera más... O sea, no detienes... Detienes a Hecarim, pero no detienes la habilidad. O sea, es como... Y de con el rel, según yo, no lo dejas salir. O sea, se estampa... Se estampa en la... Ah, cabrón. En la de esta. O sea, llega al límite, pues. O sea, la R de... Hecarim, no se detiene. ¿Qué cosa de no? Ah, no, pero... No, pero el de Hecarim, pues... Lo estunea. Es Udirmid, eh. Ajá, aunque sí, es un Udirmid. Ah, no, Udirmid, Tobii, Vega, Hermit, ¿no? No, pues sí. Sapo dice caos. O sea, la ulti nos sirve mucho para... Sacar al Hecarim o al Udirmid de... Sí, no sé qué malo. Fer, dile que todas mienten. Sí, la verdad. Ah, dile no. Ya me la follé. Sí. Luego... Ah, me la follé. O sea, que... Vamos a invade, 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 invade. ¡Vamos, eh, Fer! ¿Qué hablas de noche con tu mamá? Oye, Fer, ya. Ah, o sea, esto es profesional. Acá, che, Rob, mamá. Por favor. Eres profesional. Eres pro-player, Fer. Tienes que una familia que mantener. Dejas tú una familia. Se fueron por allá, es por línea. Y jugar 24 horas al día, si no, no. Por favor, ¿por qué estás al frente, mamá? La pop-il se sabe, güey, la pop-il. Jajajaja. Y una E, güey. Una E que tiene bien dada. Ganamos los infantes. Yo vengo hoy a carrerlos, no se te ocupe. Está bien. Lo voy a carrer. Hace mucho que no te carreo. Eh, está aquí. Gancho, 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 mamón. Está aquí arriba, está aquí arriba, hay gente. Eh, una E, una E, una E. Estampalo, estampalo, estampalo. Dale, dale, dale. Sirve. Pero voy a llevar, voy a llevar. Y, ya me dio ahí, voy a llevar. Eh, el Fer, el Fer, el Fer. No, Fer, el Avisa, Avisa. Ah, no, está hablando con su mamá. Quiero cuca, quiero cuca, quiero cuca. ¡Ya, RUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII no escuches esa rola, wey a la de... he escuchado la de pene, 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 pene mira, aquí cuke significa un animal parecido a la cucaracha gracuke o el palador chakule, te puedo, pa, uu a la vez de ahí no se farmeó los tres mil, no hay profesión leo, me está me encantó me con él ¿me conecta? si, si por favor banda por favor, sin serios, quiero una partida 100% competitiva ay hijo de perra como, como que termino muriendo mi ton lane, eh aquí inicié con la W, me caga, roe, me caga aaa, te tiro ignite, naaa, ni modo, no tengo flash ignite, tengo flash ignite, me le aviento a la zaraca ¿como estamos?, ¿como estamos?, ¿como estamos?, ¿como estamos?, ¿eh? el Hecrem, ¿ya lo vieron? ¡PIMPARA PUMP ME SWORD! a la este, a la este, que buen invading su ground, hombre, estos junglas, ni Merix, eh jaja Jaja, ya sé, UF da mi Merix, no vas a estar hablando mal unos abandonó y todo, pero se nos llevó el suplente, pero es nuestro amigo está bien, eh, Ast Clyde yo creo que te van a hackear ahorita se calculo de 2 a 3 minutos que vengas, no, de hecho ya debería estar aquí arriba, al wilu Bueno, tardes menos. O sea, ya debería de estar aquí arriba. Pero no jugar nunca, creo que jugar. Es para las 3 mañana, para las 3 de la tarde. No, acá que pedido, droga por Mercado Libre. Ah, por Uber Eats, ¿sí vieron ese? Ya puedes pedir mota, güey, por Uber Eats. Si se avienta, me le aviento yo. ¿Gangsillo? A la vez, güey. No, Steam, ¿por qué no le tiras el heal? Ya, problemas en el paraíso, eh. No, en la botlane ni más. ¿Por eso ustedes son los novios? No, Steam, no. Ese heal me salvaba y ganábamos las 5, güey. Estamos con el gang arriba, güey. Está GK. Ya se hizo el cangrejo. Pero, arriba no creo que esté, ya es muy tarde para que esté aquí arriba. Cuca, 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 cuca. Dios mío. Ya, no, no, ni la pierna. Cracukeo, el empalado, el quarter. El empalado, el empalado, el emtaleo. Se la bota y eleta, que pasa. Respetan al cracukeo, eh. Racoukeo, ni que estupido. No te he hecho, pito. No te he hecho, pito, du. No te he hecho, pito. No te he hecho, pito, pito. A la virgana, amigo. y la lc es mira de secado y la lp para que no broe tu que eres diamante donde esta el jungler? ahorita mismo en la rana si si eh hasta ahora se le cae al astro deberia estar en post no? pues mira estos weyes no estan susteando no se si viene para aca osea segun yo mis calculos deberia estar en post ahi esta wey estan los picos ahi esta ahi esta el meryx me enseño bien ahorita le caigo al fed quiero kuka quiero kuka para kuka dale roe ahi esta wey ahi si ahi viene 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 aqui tengo el counter gang wey el counter el counter creo que ganamos si si ganan el igual ya lo vimos katei 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 vay teo vay teo vay teo si wey vay teo vay teo vay teo nada mas que venga el skin no? ah no 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 van a ir por el dale 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 a la suraka ok bueno se quedo aaa ganamos de los ok buenisima tengo flash todavia eh eeeh no 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 bueno 4 segundos no mames la torre wey no vi que se fue el team ah hombre me tiró el team ya sabia que era dejarla hasta ahi no vi que se fue el sting no lo mataron personas lo mataron bueno y por eso te decie vi pa que te vas team mang ux sale heraldo eh yo tengo prioridad creo que a la bestia les se pred tough ray de hecho no podrías tu tambien caer acá en al heraldo de que podríaash Deja, me llevo el gordito y voy volando Cuidado, Stine El R no ha vaciado, si quieres sacar dragón estaría perfecto Si, cierto, no ha vaciado Yo prefiero que viene el Keke Ya tengo R wey, hay que hacer el dragón ya porque yo tengo R y Keke Dale, 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 inícalo Yo no tengo ulti de todavía Yo no tengo ulti de todavía Verga, con que subió nivel 6 significa No sé weiss, hice un campamento a lo mejor No tiene ulti el Beigar, me la tiró a mi Buena strike Ya me de mi bar, hoy el es mine Hola amigos, perdón, he estado hablando de algo importante con mi mamá, ya llegué, perdón Está mentiroso Ahí me escuchan mejor No lo veo tan mal El único posible No le... Me le aviento eh No volvés Qué pendejo Era para reír Era high Hubiera sacado el emote A la verga No, me equivoqué No, vaya fail No viste esto Eh, no 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 Igual ya no pueden hacer nada No Si se avienta lo matamos Va, anda a Lekarine, está rotísimo Sí ¿Has 3 PP? Sí Ah, pero yo lo mato No Si quieres... Si, yo creo que va a venir a bot ¿Un freeze o qué? ¿Un freeze o qué? ¿Un freeze o qué? Va a tocar Gastó exhaust el veigar eh Ya hay que abrirle las nalgas a este güey Pero déjame a mí Para llevarme todo Nosotros aguantamos bien la bot No nos pueden diviar porque si nos divian se mueren Nooo man Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene ¿Qué? Buenísima, buenísima Buenito Deja, me voy a llamarle el... Deja, me voy a llamarle el... Ese güey también los hemos cagada Sí, los debíamos La bot sigue aquí, el veigar probablemente le destrua Sí Va saliendo de base, veigar eh Ahí te perdes todo, vamos Ay cabrón No, lo logras cagar, güey. A la pinche torre, güey. Ok, ok. Pronto, güey. Vamos, volvemos, se vuelve, se vuelve, se vuelve. Ok, atrapé a ese pendejo. Buenísima, buenísima, Alex, ¿sí? Buenísima. ¿Revivieron los eSports? ¿Revivieron los eSports? Yo creo que... Ah, creo que... Güey, no tengo mana. Vamos a ver si quiere. ¿Están hablando con tu mamá? Se fue, Romen. Perdón. Ya. ¿Es que no es que estamos en este serio 100% competitivo? Bueno, te la pasas si estuvieras hablando con la música. Quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar. El cierre, güey. Si no le cantas así, naaa. Es muy rico. ¿Quieres la guardar conmigo? Sí, sí, sí. Cuidadito, va a salir. Sí. 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 Pelea, pelea, pelea. Primero aseguró en el cangrejo. No sé que está el de ese management. Mientras no va quie, mientras no va quie. En el second 3, aguantenla. No sé que no va quie. Que no va quie, eh. Nele anéis. Tienes que... Ok... Voy... DRAGON ESCAL... Echete Mamá mismo que pelea wey La que no vaquera nomás No hombre me hizo el combo del jefe El destino la hace, el destino la hace Buenas String Ahora si Drake Buenas String, y Astring habiendo Echete String No es mal que le quites eso wey porque no hay Nashos Es que la quiere acabar rápido Hay que jugar inteligente, hay que jugar inteligente. Somos buenísimos, pero... ¿Quién hizo eso ni un pedo? ¿Para de aquí? ¿Eraldo y no? No, 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 Eraldo y... ¿Sabes qué, Maukay? Es una carta de Veigar, porque... Lo atrapa, aunque ponga la culpa. ¡Ah! ¡Salito! ¡Salito! No te preocupes, no te preocupes, te cubro. Te cubro, te cubro. ¡A la bestia, a la bestia! ¡Legends de verdad! ¡A la bestia, a la bestia! ¡Legends de verdad! ¿Vale? ¿Vale? Es la versión que compran en el centro, weón. ¡Jajaja! Astrac se le subió Le subió la fama A lo mejor se ve, tiene TP Un minuto Hoy vengo bien sexoso Hoy vengo bien sexoso Creo que dure 20 Uy Si supieras Todos los ciudadanos Tampoco venzan mis votos y escuchar a ellos ¿En cuánto tienes TP? Me encontré a los ADN Aquí contigo, estoy contigo El 38 muerto Aquí no hay miedo Hay 10 y yo TP o top con el Soraka, Soraka, Soraka Yo recupero Yo recupero Soraka, Soraka, Soraka Soraka, Soraka Ok, no me jodas No me jodas Es que hay copias a Soraka, babies Le siguen perdiendo la fecha mientras Soraka los curaba No me jodas Le estaba dando pero Tengo dos habilidades Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Pues me mató GK con la R El GK ganó Sin R Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Me jodas Es el Aldo en la midlane Uy, es buena eh Uy, es buena eh Cancelele, cancelele Nooo, la leyenda Nooo, se lo moviste El Per está muy roto El Per está muy roto Que junglas que ya me saca chido Saca Que junglas dices No, con esto se me la viento En los walls Jarvan Sejuani Ok Luisin Ok Mira, Luisin te la paso Sejuani ahorita no está apoyando en la jungla Pero en la top está tremendo Estoy yendo pero no voy a llegar antes de te lastrex A la verga el lastrex está loco Ayúdenme Voy a pop Tira ulti Le denle ahora que tiene 9 Aguantala, aguantala ¿Es flash? A la bestia que un hombre El Per yor? Sí Papeado Papeado Lo papeamos Dice como tiro el flash mientras tiro la W Míralo Lo papeamos Lo papeamos Lo papeamos también Pero bien, pero... Eh, yo creo que... Unos... 5 Ok Cuanto era el... Fidel también lo manejo chido Aquí en Fidel Heraldo en cuanto Sí, también me gusta Heraldo ya, porque ya no hay tiempo No me escucharon Eh, cuidado Cuidado, cuidado Fer, Fer, muévete ¿Por qué? ¿Dónde te vas a ir Fer? Eh, pero... Tenemos que practicar 3 compu Esta pena es de skinfight Bueno, skinfight entre compu Podemos flexear, fix, o sea... Está bien WTF, Heraldo Maokai jungla no lo maneja? Pregunta ¿Quién? Maokai jungla Sí, sí Está OP el maokai Es que... Maokai lo podemos jugar en la top En la cumpla Y en la... Así que maokai es pico van WTF Vamos ahí Eh Eh Oh no, WTF ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? A Zoraka, háganle full focus No, wey Ah, me tiró el... ¿Qué se llama el... Silencio Ya no podemos seguir peleando ahí, Steam Pocále nomás ¿Viste? ¿El pinche Ireal? Qué mamado Qué falso Hijo de la verga, tenencio Oh, WTF WTF Qué pedo Anda muy graciosito, LOL Sí Anda todo bugueado, man Anda, anda, muy graciosito, duvue WTF Eh, Yumi también la podemos sacar El Yumi está rotísimo ¿Sabes cuál? Sí, yo Pero bueno, Yumi con cualquier otro Pero yo con cualquiera Ay, bandita A ver Vamos Me robo ulti de GK Mato a Soraka Y... Ya La chupo Dale roe ulti Dale roe Dale Porque usted lo pidió Barón Estamos jugando bolo con él Están jugando bolo Vayan nacho Vayan nacho Hagan 21 Deja Tiene que jugar No No Ojo ¡Oye! No tengo manera de llegar a él Ocupa, ¿me ayuda? Si Si la hacen que... Tienes dos smithes, ¿no? ¡Sobre! ¡Ah! ¡Salito! Ah, ya me morí ¿Pasá para...? Bueno, aquí lleva el tiempo Lo que pega el f***ing es real Pues sí, güey Pues sí, güey No debieron hacer ese push, yo creo ¡Corre! 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 Teníamos que haber ido todos al Nashor y ya y ver qué p***o O lo hubieran aguantado tan siquiera De que p***eo pa' atrás Bueno, nos matamos al... Pues sí, pero pues no Pero pues no ¿Que TP atrasa uno de ellos y los matamos o qué? Eh... Dale, dale De una, eh Yo saliendo lo tiro Ya no eres ulti, Roe Dale Dale Yo pa' atrás Vamos los dos ¡Corre, no te tires, Roe! Esperen, sí Apenas vamos ¿Qué es Roe, güey? Dime Era... Que sigue Capodo, yo no puedo seguir bueno, 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 bueno de la bestia va a tener que no cínico revivir eeeh steam! se te trabó el stream! eh o si es en stream! ay cabron! nooo está en el inhibidor Tenemos... Sí, podemos aquí... 7... Creo que no podemos... No, no vamos a poder... Vámonos, vámonos ya. Vámonos ya, vámonos ya a esa multición. No, preparamos varón, preparamos la siguiente, preparamos otra vez. Ajá, exacto, preparamos varón. Ya veo que una... Necesito eras. Una peleita y allí... Estaban 5 contrasitos. Verga, verga. ¿Cómo es? Me voy, me voy, me voy, me voy. Buen arbolito. Nah, hombre. Nah, hombre, tu arbolito, no. Los abortos, güey. Los abortos, ese puñete. Bien, corto. Hacemos tres probidos, tres. Tengo... Tengo... Creo que tengo ulti de... De... Karim disponible para llegarlo sobre aquí. Vale. Ah, bueno, es tres. Espera. Ok, el importante es el R, hazle. O sea... Si no mueres, ahora... Ah. ¿Estás solo? Sí, 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 está solo, está solo, está solo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ok, tiro ulti. No, mames. Qué triste, güey. Maralias. Qué pedo. Llegaron muy rápido esos... Es que... Ah, no me arreguen, me paro. Es que... Lo limo solo y... Pero es cual, y pura... Dale sin correr. Dale sin correr. Dale sin correr, tienes flash. Tienes flash. Tienes flash. Tienes flash. What? No, parce. What the fuck? Yo no sé qué... Qué verga. Man, y ahorita tiré un flash y se me tiró la ahí. No, man. Yo no... Yo no sé qué pasa, man. No alcanzamos. Pausa, 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 pausa. Eh, se pausa. Qué verga. Sí, vieron la pausada de... SKT. Que pinche Momayushi, que es que lo parado. Ay, Dios. Es un buen Momayushi, la neta. Vasco, man. Dale, dale, dale. La roban, la roban. No tiene ulti, eh. No tiene... Nooo, te metiste todo. Dale, Fer. Ok, me sirve. Espera. Sí, smash. Reply. Ay. Nooo. Sí, güey. Tira ahí. Tira ahí. Tira ahí. Quita Soraka con silencio, güey. Buena, buena, bonita. Ok, manda. Hola. Te pecky. Buena, Astrid. Dale. Sí, sí, sí. Roba vida, roba vida. Toma. No te cansaste de curar. Sí me curé, pero me curé una vez. Hey, el Steam Podcast no vino directo, Drake. Dime la verdad. ¿Quieres perder? Estaba muerto, men. Vine de base y tiré un cohete. Hice un flash cuestión. Pinche Hecarim, cómo me caga ese personaje. Wey. Ya se me atarró. Ah, gasté todo para matar al F. Ahí puedo. Eh, guardé varón. Y me matan. No, muertísimo mi compa listo. No, no. ¿Es bien? ¡Es bien! ¡Es bien! No, no. Se cura mucho. Se cura demasiado. Vamos, Doron. Bueno, déjenme Watt y vamos, Doron. Tengo testé. Sí. Porfa, Doron guardea de manera en que le pueda llegar al Ezreal si es que deciden pelear. Creo que el Karim va a estar. Oye, podemos agarrar al Veigar, eh. Sí, 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 sí. Ya, ya está guardeada la zona. Ah, están los cinco ahí, ¿no? No sé dos wards estratégicos, Wanda. Ahorita que salga el Sting, vayan, vayan varón. Ah, ven, 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 ven. Sí, 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 eh, sí. Llegamos con TP allá. Ok, no se han dado cuenta de mis wards estratégicos. Ok, ya reventaron mis abortos. ¿Ult? Voy a dejar ese aquí. Buena. Ahí está. Iniciaron varón. Ah, jesus. Ok. Tiro ulti, eh. Aster XTP. Ah, varón. De una, de una. Aster XTP. Aster XTP. Aster XTP. Róbalo, róbalo. Bueno, los discos revivieron, los discos revivieron. Aster XTP. Udil, 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 udil. Soraka, Soraka. Soraka cuando puedas. Soraka, 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 Soraka. A la bestia. Estoy zoneando, estoy zoneando. Sí, yo también tendré zonear y me zonear del jeque. Sí. Ay, cabrón. Arrimada de pito le dieron al Sting. Buena, buena, buena. Hola, sí, 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 sí. Buenísima, buenísima. Buena. Buena. Ahí sí me pase de riata, wey. Saca el pinche Hecarim del Nashor. Y me lo robe, wey. Paso primero. Por eso, buena robada. Sí termina, no? Así. Tienen al otro inhibidor y váyanse. Eh, yo sí, sí la permito, sí la permito. A la verga. Muy buena, wey. Sonya es para style, po. Sí. Bueno, si vamos así, banda, llegaremos hasta el final del mundial. Yo creo que jugamos de la verga, wey. Sí, jodamos muy mal. Jodamos muy mal. Jodamos muy mal. Podemos haber jugado peor. Sobre todo el pendejete del jungla, wey. No sé qué chingados está pensando. No sé por qué se me estaban saliendo los flash con habilidades re raros. Daba click y... Y me salía por otro lado. Sí. Está muy trabado todo, wey. Se salió el Fer ¿Por qué se salió Fer? Lo buquearon Yo lo sigo viendo aquí Se salió el Aztrek ¿What? El Aztrek 7A A mí me sale que se salió Fer Se me olvidó que estaba muteando Este Qué pena Estaba intentando concentrarme Pero la verdad es que Muy mal Horrendo No sé por qué algunas habilidades me salían raras Estaba raro eso Yo no entiendo por qué Comentan cosas que se pueden comentar Al privado Y hablo por amigos de la universidad No entiendo eso Pero bueno Mañana te ayudo con las sillas No te pegué concentrado Se fue del cielo de Runaterra Hola Mona ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenida al stream ¿Qué tal? Listo Sale Sale Hola bro Hola Ángel Sánchez Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas noches Uy jugué pésimo Esa partida Jue Horrendo No sé por qué tengo el PC Esté tan trabado Yo siento que estoy muy Está muy trabado el PC Parecería que no estuviera jugando una partida solo Está todo bubeado Está todo bubeado No sé por qué La verdad chicos Pero bueno Victoria Palamona Siempre sí No sé No tengo ni idea Por qué se me salieron Los destellos Tan raros O sea Por ejemplo En la de Soraka Que flashea la E No sé por qué Si fue por A ver Cuando streameo Y no sé si es por el voice O qué Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Está bien bubeado el LOL Pero se me sube el pin De alguna otra manera Como que se traba el LOL No sé por qué Hola Buenas noches Hola Sparta Bienvenido al stream ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo lindo? ¿Ah, se pasa a seguir jugando o no? Pregunta seria Sacuda Sacuda Lo que tenga La área No Yo no sé Qué pasa Con la PC Está en la mierda Exacto Ay No sé Qué hacer ¿Será que el Fer Viene o no? ¿Qué tal Sting Comandas? Dice ¿Cómo andas, pana? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No hace frío? Sí, está haciendo Algo de frío Bien Ahí Bien Lo demás Pero Hoy me fue Muy mal En el LOL La verdad Pero Pues normal LOL es por rachas Pero Normal La verdad es que normal, bro ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo estás? ¿Cómo van esos stream? Por ahí Por ahí Te estuve viendo En esta semana Me pasaba De saludarte A ver Y si no oí Dejé Like O algo ¿Qué sea a caer? rooms Hamburgueso ¿Quién son esos imbéciles? ¿Quién es Ractormen? Hola Ey, ey, por qué me parece que hay como... ¿Quién era ese güey? No tengo ni idea, pero lo saqué A la vez que el GTO es Kandar insecticida Ey, está ahí un R que es ese... Ese... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se le ve re peola al iconomen Desapío Titulo güey El titulo de esa basura ¿Por qué mi otra cuenta está...? Ah, ya me acordé ¿Y el Fer? Fer murió ¿Están hablando por aquí? Por acá Ey, mira está el Meryx Lo le damos Ey, el Fer y el Astrix se tiraron Creo que sí Es lo que acabo de ver Sí, pero creo que tenían que hacer algo No sé Simplemente, pero... ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Denle, 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 entonces... Pues vamos normal, Checo o Mid Para que vaya viendo cómo se juega en la jungla Ese güey Llegó 4 victorias de ida en la jungla, güey Procedo terminó Mira, se volvieron a conectar Ahorita ya terminaron una partida Sí, ya jugamos sobre los cinco A ver, ¿y qué tal les fue? ¿Cómo les fue? Muy mal, güey De la grega todo Jugamos bien hasta eso O sea No jugamos bien Astrix De la buena, eso sí se ve Güey, está bien buggeado, güey Yo todavía no veo que empiece a la cuenta El Lola anda raro La grega ¿Por qué Astrix y Ferardilla están en en cola? Todavía no ¿Hola? Te pusieron en cola ¿Será que pusieron a jugar? ¿Ahorita ellos jugaron? ¿Ahorita ellos jugaron? Sí, claro Sí Ah, entonces denle así, denle así nosotros Sí, ¿por qué me parece que hay seis en la sala? Te salen seis Está bien buggeado, está bien buggeado Ah, la bestia, díganme para agarrar los rolls, están tardando A ver, le voy a dar cola, ¿sí le sale? ¿sí le sale? A mí sí me sale Es el Rektormen ¿Hamburgueso? WTF Larga historia, larga historia O sea, al menos No... ¿cómo se dice? Eh... No nos fue mal O sea, pudo haber sido peor Todavía no nos acordamos cómo jugar un equipo, güey Ok Ok En el tema del trasteo, sí estamos de la verga Pero mientras juguemos es algo que tenga coherencia Creo que lo sé No... Esa... la popis sobraba bien, cabrón, güey Bueno, ahorita dice ¿Eh? El miércoles... No hay info de los jugadores del otro equipo? Eh... yo entré al Discord y estaban todos usando los canales de ellos mismos para entrenar, o sea, había una banda de gente que ahorita, pero el distinto equipo Y... Y... ¿Cómo se llama? Ahmmm... Se quiso unir, pero no podía Apretando cola por las partidas de Steam No, hombre, seguro que en la siguiente partida te sacan la... será la polla con cebolla, eso espero Y... chance la popi... no sé por qué le cambiaron Mmm... me voy a empotar de... ¿Y qué te dueó? What? Si sabemos que el condo es Es mal que se puede apretar a Umi mi hija por ahí Que es Ambor, no tengo ni idea ¿Por qué banearon Hecari? Que LOL está bugueado ¿Valentine? ¿Qué pasa con Valentine? ¿Puedo boli? Ya, ya te boli Ya se le acabó La pool de champs a Skander Si, ni modo La arma secreta Velvet A la verga No sabes jugar B B también está muy bien Sí, pero Estoy muy oxidado, estoy muy inmenso ahorita Con B Yo creo que es esa canción Jugar B, ¿qué? No sé jugar B No puedo sacar Pantheon Rengar No mames, juega algo que vayas a jugar En el torneo, por ejemplo Pantheon está muy fuerte en la jungla Pues Pantheon, entonces Gracias ¿Puedo sacar mi versión del boli? Sí, está bien Voy a ir Serafine Dale ¿Qué vas a ir Steam? A ver, te tengo Si van a piquear el Azir Porque yo me vi ¿Cómo dice? Cristian No, no, era puro pedo Me va a ir tío ¿Qué? O sea, es que Serafine con Digo, Serafine Azir está bueno Bueno Sí, Wayne Ya sé jugar Mira, esa es una muy buena compo La de hoy Amumu probablemente sea Serafine 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 Sí, Amumu Serafine Oh no Luke ¿O qué? ¿Luke mid? Para mí que va a ser Luke Luke mid Amumu Serafine Con la Jhin Altro top Llegué Llegué Contra Diego Oye Steam ¿No te quieres llevar Extenuar tú Y yo me llevo curación? ¿Vuelve? ¿Qué pasó? Steam Vale Está bien Es que te digo Porque tú eres el güey Que se va a aventar Hasta las backlinkes ¿Cómo va a quedar atrás? Atrás Sí ¿Qué hora tienen ustedes ahí en la info? Ya vengo Ya vengo Ya vengo Que se caiga Oye Skandar ¿Se pueden ver los perfiles del equipo que nos va a tocar? Para analizarlo con siquiera Buscar que banear Interesante Mi cuenta no creo que la puedan La puedan ver O sea a mí me da igual la neta Porque yo juego todos los supportes Así que Mira me piquen algo Yo pique ¿Qué saco counter? Además la mayoría de los supportes que juego están en MET ahorita Y se juegan bien en las contas O sea puedo sacar Yumi Alistar ¿Cómo se llama este güey? Nautilus Nautilus El único que no me siento seguro es Tresh El que ahorita hubiera estado ese era el Tariq Uy What? A huevo banda Ging soporte Con Atrox ADC Ya ganamos ¿Cómo se llama? Ustedes desconfian De mi internet Ahora tengo 100 de ping Que clavó en el Lando Un poquito Aquí en México jugamos con 500 ¿Y tú eras el que está en España no creo? ¿No te da lag? No, yo soy de Argentina No, 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 el Es de Argentina Checo, ¿no? Pero El Checo Checo no tienes lag tú Yo te dije que era un secreto pendejo No, no bueno Juego a 140 Es un secreto pendejo en Instagram publicando en... Sí, sí Se va todo Más al escándar que están mis close friends, güey Mira, yo te tengo un poco oxiado, güey Más el pinche escándar que lo tengo en mis close friends Para que me vea los boxers, güey Pero pues ya Ya lo voy a sacar porque me anda echando de... El rayo maco Sí, pero en España ya no hay de madrugada, ¿ahora? Sí, son las 4 y media Y tengo examen a las 9, pero no hay pedo, yo soy una verga ¿Y qué haces allá? Ya no es tu casa Va a jugar en Mad Lions En Raw, en Raw, en Raw, en Raw ¡Oh, yeah! Cuando ya te ficharon para G2, ¿vean? Ya menos, ya menos El que se está jugando de la verga que no en este mundial Seguro que sí ¿Pero el que no flashe o qué? Va El único que está bueno es el que... ¡No! ¡No! A la vez si tiré Cuestionable, pero bueno Ya me voy Ah, ya Buena, Mumu Flash, Ignite Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí ¿No me tiró? ¿Me murió alguien? Yo Flash, Flash ¡Lol! ¡Lol! Manda, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es la más? Esos piecitos, ¿vieron? ¡Ay, qué mal! ¡Ey, la buena, la pierde, el crowd, ¿eh? Me pido que no sabréis por qué nos desearon antes Me subí la ahí, ¿eh? ¡Ah! Eh Ah, pues sí, esa Mumu soporte Ah, sí, sí, sacó la primera sangre Eh, no me preocupa No, sino que me da risa ¿La tía de CC? ¿Qué tiene esa basura, güey? Y se llama la María Becerra, güey La María Becerra, güey La María Becerra Sí, está, ¿eh? ¿No nos escucharon los dos roles? ¿De María Becerra? El argentino debe conocer La debe conocer Yo soy más fan de Niki Nicola, ¿verdad? Sí, en la neta también Lo podemos matar, ¿eh? Yo lo mato No ¡Se murió! Pero se muere No, no lo gastes, no lo gastes No, pero... La zoneo Congélame la, güey, la cetea Aquí está congelada, güey, de hecho A ver, quédate quieto A ver si te creo Sí, esa está congelada Ahí está, Diego Está puyándose nosotros, güey Mejor Dale, ahí se va a quedar, güey Ahí se va a quedar Cajaste, hermano El Fouke, el Fouke, el Fouke Aguas, eh, Bully está subiendo tus padres, ¿no? El viejo Yo voy a estar limpiendo alrededor, ahorita Va a llegar por top Güey, 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 güey Perdónale El vecino acaba de perder el gordito, eh, no ¡Cállate! Pero aquí no tenemos secretos Se va quemando mitad de partida Que pague el canon A ver, güey, para Aquí no hay secretos, mira Ojito Podemos matar a Lux, ¿eh? Espérame, espérame, espérame 4, 3, dale Le di, le di, le di Dale Me pegó, me pegó, me pegó Míralo Ya lo viste, ya lo viste, ya lo viste Uy, flash W, nice Sí, pero me quedo en el rango y todo Me fallan, me fallan Yo saco doble Scurry y voy a robarle acá Nice Nice Bencito, ¿quieres dive? ¿Te sientes ver esto o no? No, 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 no O no, no te gusta Tiene la mitad de la faktiskt Le puedo bajar mal Pero ahorita sube a 3 Por eso te digo que ya tiene menos de Cállito, almo, termin Tengo bastas de 2 habilidades Tengo, tengo Dale, estoy tanqueando, peguenle, peguenle, estoy tanqueando Ya no estoy tanqueando Nooo No, yo les quería dejar la kill Bueno, bueno, bueno Era que... Bueno, ah Estuvo bien, pero lo que cabe No me espera el Diego Supongo Pues, es que... Es bueno, se muñe la de Jinx Si Osea, a mi lo que me interesa Es que el Sting se pierde No, es bueno así, 2 por 1 No entente alerta, no entente agresiva Sale Ward De facto, de facto Diego en Lobos Ok Lo ves Un churi machado por la que hay No lo veo, ahí está, eh Ahí está, ahí está Uy, Menso me dice para... Esta cosa El Atrox también lo vamos a tener que banear Mmm, ya tenemos varios bans Complicado el jueguito Complicado el jueguito ¿Quieres gankear de nuevo? Tengo R ya Este, este, este Este tiene flash, eh Voy, voy, voy O vamos por Atrox Mmm Es easy No tenemos Ignite No, yo lo tengo en 20 Vale, voy subiendo, mira Aquí hay Ward Aquí está Diego Dale, 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 dale Avientamelo Está yendo allá Ya mamá, vámonos, vámonos, no Ay, no No mames Están mal posicionados allí Bah Bueno, si te matas es W Ay, Men, no lo vi Se me fue Es que no estaba convencido de hacer esa pelea Pero ya cuando me dijiste que ya fui, güey Es que no nos faltaba también Dale, dale, dale Dale, dale No hay falla, no hay falla Next, next, next Eh, la Jhinx Eh, la Jhinx La prosamos a vaciar Ahí se muere ese No Otra vez, no Voy, voy directo Creo que la mato Uy, perdón No Buena Cuidado, mira, cuidado Vete, 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 vete Vete, vete, vete Va, falté mucho para lo que queda Vete 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 ¿Dónde está el viejo? Podemos intentar matar a Lux, tira la R para poder cargar mi R. ¿Ya gasto el stun? El Alcron no tiene ulti, tiene flash creo. Flash de Lux. Podemos sacar Heraldo ya que están de ese lado. No, quédate tú R. ¿No más? Sí, sí, yo me muevo por ahí. Tengo ulti. Yo voy a... Tengo que andar de este lado de guardia. Tene cuidado, el Atros está pujando. Voy, 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 voy. Nice. Ya. Heraldo Fre... Buenísima R. ¿Qué buena eh? Buenísima. El Atros no lo vi. Muy buena R. Buenísima R. Igual eh... Esa sí me la arrancaba con esa U. Sí, si, mi. Ve a mi, ve a mi destino. Tengo TP yo para... No, 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 no. Quédate, mi no, no, no. Todavía es muy temprano, bro. Sí. De hecho. De hecho, puedes regresar sin TP caminando. Vea, fecha. Agua. El problema es que yo no voy a... Eh, vean, cuidado. Eh, el Atros está bien. Ya vimos a Diego. Aguas ahí, Kaiza. Aguas ahí. Yo creo que seamos el Draon. Pues es de Nubes. Vale, verga. Ustedes querían este Drake? Porque yo no. Hombre. No, 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 no. Hombre. Heraldo mido top. No, pero ya sabemos que están aquí. Nice. Vale. Buena boli. Pasa. Pasa. Vale. Puede tirar a Heraldo. No, es que top cae. Tiene para mido. Sí, sí, sí. ¿Tienes? Sí, sí, sí. No, yo tiro a Tato. ¿Vienes? Está guardeado aquí, eh. Uy, buenísima. Ella no tenía flash. ¿Cómo no le confiaste? Ven, tíralo aquí ya, ¿no? Sí me vio. Sí, pero yo con el viejo, eh, o aquí está con el viejo. Tienen que ir a defender ahí en la topo, la board, digo, la topo, la mid. Si viene por acá, eh, trolea. No tengo flash. Ya tengo ítem. Uy, tengo ulti en 10. Está por ahí el viejo. Se muere la momo. Si tiras R, matas a los dos, Skandar. ¿Crees que esté aquí? No, yo para mí que está acá. Para mí que está en este bus, güey. Ay, cuidado. Voy llegando, voy llegando, vamos llegando. Quédate en la línea Skandar. Quédate, pelale, pelale. Tira, estoy arriba. Es que haciendo como que no hay nadie. Igual sacamos más oro nosotros con las placas que ellos. Lo he hecho, pero. Lo he hecho. Quédate con esta loot. Creo que va. Me viene para mí. Ah no, se quedó aquí. Llego con R, llego con R, llego con R. Ehhh, la Lux tiró ult y todo acá arriba Dale si tú puedes Buena Vamos por el río Por el río Lux Eh, tiró la planta No tiene ulti ¿Te lo decimos a Skandar? Espera, espera, espera Avientamela ¿Qué pasó? Por favor Estamos en un ambiente competitivo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué de acá aquí? No me acuerdo de nada de lo que pasó ¿Qué pasó? Vamos para allá Vamos para allá Voy, voy, voy ¡Mete un stun! No llega, no llega Vale, vale, vale Dale, 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 dale Y el viejo tampoco Ah, dale Oh, espérate, espérate ¿Qué pasa? ¿Hombre prevenido? ¿Hombre prevenido? Sí Tres en medio Sí, se nos cae la mid Eh, ocupamos... Drake, vamos a Drake Eh, pusheo boss y voy para Drake El Atros quedó medio atrás Fantástica Eso Ya tengo cushtía Vamos Diego no tiene R Yo tengo flash R para entrarle a la Alguien el Diego diciendo Hay que fucusear a Diego, ok Trata de ir por el este Eh, Skandar No creo que me meta No creo que me meta yo a la voz de ellos Con ultiplay También Eh, TP, TP, TP ¿Lo frenan? ¿Lo frenan? No, no, no Espera, espera Uy Lux está en mid Podemos pelear Que igual ya no Guarde a Roy acá Tienes guard acá Si Esperen, 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 esperen Que se quite la niebla, que se quite la niebla Ahí está Aguas que no agarre nadie la bomba Ahorita la luz Tienes que iniciar Boliviar Y Pantheon Va Dale, Pantheon amigo Nice Buena Pucheo, pucheo Y esta Me encanta la cerrar Me encanta la cerrar Ah Eh, voy a hacer, hago heraldo Dale, dale, dale Si, pero toca a Royale, sale en un minuto Si lo hacemos, si lo hacemos, tengo smite Si Inicialo de una pa Inicialo, man Dale Tiene 50 Llegado, tirado, tirado Smitealo Ah, si, si, si Si Te dije, te dije Esta un poco perrillo porque No puedo iniciar con un Shurima Shuffle Porque no Osea, solo les puedo aventar a la Lux O la Gleams, wey No, tienes que alejarnos de Amumu y Aatrox Si No, no Usala para tu R más defensiva ahora Claro, usa tu ulti defensiva y yo salto hacia ello, yo Una vez que yo salto hacia ello, se da fin de ir a la ulti Y de ahí te entra el Pantheon, de ahí si quiere Entra otra, eh Si, más que nada, usala para quitar estos dos weyes De mi y de la y del este Pero el este igual se va a meter hasta el fondo, entonces Si Y sigo Nomás sería para salvarte activo a la Seraphine que son los que se quedan atrás Ajá Mira PUSH 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 bueno, dale ay loca, aguante si bueno igual encerre justo al viego y a la luz y a la dc si, cheko me protegió con la r dale drago ¿estás pakeando en un ward maestro? uy 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 ahí va una espadita mas y si morias eh si no, yo que era literal a 10 de vida, leí justo a la la Kai'Sa y me recuperé vengo ulti en 2 yo en un minuto yo ya la tengo hay que pushar mid vale, ya gasto r ya gasto r de lux un minuto lo rushamos esto el atrás está por aquí están todos aquí lo rushamos así estoy bien me quedo por bot vaqueo, vaqueo no espero que pushe no te así sigo pushando yo me voy a mid con la botlane chaco b a top yo no quiero ir contra Aatrox yo no quiero ir contra Aatrox no se quiere si esta la prueba de los otros tengo R eh, viene viene mi compa el bello pusha a Skander la bot eh, la bot está soltando para arriba saca la torre, chaco quédate en la mid ni pusha a split ha visto un dos balazos el viejo está por aquí si, saca ah, Mumu está acá el allí push llego? bien, bien, bien me lanzo, me lanzo, me lanzo dale, dale, dale no tiene nada esto buena que gana, aquí ganamos, aquí ganamos eh, la, la Mumu tiramos este y nos vamos a mid ehhh cerramos por mid cerramos por mid cerramos por mid no tiene ulti ni de la Mumu y la Jig no tiene ulti a ver ay ay no me esper vámonos 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 no me esperaba ese R no creo ni de estar ni peleando se murió vámonos no yo me cortó el vámonos 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 ven ni? demanded para hacer presión dividida tirábamos las dos torres individualmente la ginga fue esto yo lo vi en hd sigo presionando bot si yo me quedo medido pues 4-1 yo me voy con la bot yo igual puedo hacer mucho tiempo hasta que ustedes puedan tirar porque siempre van a venir a dos o tres pero lo mas probable es que vengan por la bot pues ya la mid lane chaco quédate empujando ya te van Khaiza, ya te van tenemos 4 acá arriba rushea a la bot esta vaquiano a la luz hay pelea en la casa Bueno, bueno Bueno, bueno Yo sé que la dais bien Buenísimo GG Nice Bueno No pensé que te escapa ¿Qué? A la este le murió la Kukukuku Jajaja Jajajaja Jajajajaja Encima es peor con mi otro nombre Del otro servidor Porque dice, cerrá el orto, es kill, te ama asesinado Jajajajaj Que que es Wanda? Nice Buen derrape no ¿Cómo se llama el top laner? Ehh, Ignel si quiere decirme ¿Cómo? Ignel, oh, Cerralort Cerralort Cualquier dado de liable Salimos antes de partida Que, eh, Aster y Kiefer Bueno, ¿y ahora qué sigue o qué? Este, yo Ah, caray, ¿cómo que penalización aplicada? Y por andar de AFK ¿Lol? Por andar de AFK No, mijo No me van a dar skin, ¿verdad? De malsa No Esperen, ya vengo Este, hola bendita, buenas noches Qué pena por no leerlos O por leerlos hasta tarde Espero que hayan disfrutado la transmisión Del día de hoy Eh, continuaré mañana Y, pues, más adelante Sobre la promo a Diamante Ahí la perdimos Pero, pues, igual la puedo volver a subir Hasta acá los dejo Tengan linda noche Gracias por ver el stream Gracias a Leonel que me donó Y muchísimas gracias por quedarse Eh, buena partida Gracias Oswal Eh, ah, la luz se despidió Ahorita me despido Eh, sí Mañana juego la promo Clencha Bienvenido al stream Why about to paint town? What the fuck? Bueno, chicos Bye, bye Tengan linda noche Qué pena, en serio Eh, bye, bye Se me cuidan Se me cuidan Se me cuidan Tengan linda noche Bye En serio Déjala en stream En la siguiente partida ¿Qué? Que la transmita Eh, no, loco Es que creo que ya no va a jugar más Y si juega, no sé La verdad, creo que ya no va a jugar más Bueno Nos despedimos Bye, bye Cuídense Cuídense